¿Qué tal estáis inversores? Pues traemos una nueva masterclass al canal, una masterclass que realizamos dentro del grupo avanzado del proyecto Pioneros con un invitado de excepción como fue Flavio Muñoz de Andromeda Value Capital. En el canal estuvimos hablando de tecnología de disrupción, estuvimos hablando de diferentes sectores, tanto de cloud computing como inteligencia artificial, big data, estuvimos también hablando de las FANG, estuvimos hablando de también Bitcoin, criptomonedas, estuvimos hablando de un montón de cosas a nivel tecnología. Yo creo que es una de las charlas que hemos analizado más empresas por minuto hablado de todas las que hemos realizado especiales dentro del proyecto Pioneros, así que de verdad te va a gustar la charla, ha merecido 100% la pena pasar más de dos horas que pasamos con Flavio y la comparto con vosotros por petición popular, porque también en Twitter les disteis muchos me gustas y tenéis muchas ganas de verla, así que os la dejo aquí en el canal de YouTube, como siempre os digo, dadle un buen me gusta si os gusta este tipo de contenido y si habéis visto la charla y os parece interesante y sobre todo, déjanos tu feedback en la zona de comentarios por si tienes cualquier tipo de duda o dándonos tu impresión de qué te ha parecido esta masterclass, a mí me encantó. Y también por último, como siempre os digo, suscribiros al canal y darle a la campanita para no perderos ninguna actualización, porque voy subiendo contenido de altísimo valor a este canal de YouTube y creo que todos vosotros lo agradecéis. Así que sin más, te dejo con lo que sería la charla, la vas a disfrutar, igual que la disfrutamos dentro del proyecto Pioneros todos los alumnos. Además, si quieres más información de cómo formarte desde cero hasta un nivel avanzado en la gestión de tus finanzas personales y del mundo de la inversión a largo plazo y no sabes muy bien por dónde comenzar, pues vas a tener toda la información de cómo acceder a Proyecto Pioneros y reservar tu plaza también en la zona de la descripción de este vídeo. Así que sin más, te dejo con lo que sería la charla, disfrútala, un abrazo y hasta luego. Muy buenas tardes a todos. Comenzamos con esta masterclass especial dentro del grupo avanzado del Proyecto Pioneros. Hoy tenemos un invitado de excepción como es Flavio Muñoz, fundador de Andromeda Value Capital, en el que hablaremos de disrupción tecnológica, hablaremos de muchas cosas que a nosotros nos encantan dentro de Proyecto Pioneros, dentro de la formación. Y antes que nada, antes de comenzar esta charla y de ir al grano, pues voy a comentar el perfil de nuestro invitado, por si alguien no lo conoce. Flavio estudió Administración y Dirección de Empresas y Derecho, la famosa DADE, y posteriormente también tiene un máster en finanzas por el IEB. Empezó trabajando en Bestinver y posteriormente, ya de manera bastante rápida, crearon el vehículo de inversión Andromeda Value Capital y también es fundador de Sanoa Studios SL. En la charla de hoy hablaremos de varios temas. Me gustaría tratar con él un montón de temas que son súper interesantes y tiene un perfil muy apto para hablar sobre todo de disrupción tecnológica. Ahora hablaremos de todo ello, pero intentaremos sobre todo profundizar en cómo trabajan ellos dentro de Andromeda a la hora de juntar lo que es el Big Data con el Value Investing. Y cuál es su forma de trabajo a la hora de buscar tesis de inversión para el fondo, porque de verdad es, a mí me llamó muchísimo la atención y se sale fuera de la norma de lo que estamos acostumbrados dentro de algunos fondos aquí en España de gestión activa. También hablaremos de disrupción tecnológica, hablaremos de inteligencia artificial, hablaremos de cloud computing, de machine learning y de qué está transformando a nivel de disrupción tecnológica lo que es todo el mercado y a nivel empresarial. Comentaremos también cómo analizan las empresas tecnológicas, tanto valorando a nivel cualitativo como cuantitativo, porque algunas tienen ciertos perfiles que no son fáciles de analizar e intentaré preguntarle al invitado de hoy. Y sobre todo hablaremos de las joyas que tienen cartera, que es, a mí la cartera la verdad es que me gusta y tiene muchísimas empresas que pueden ser súper interesantes de analizar con todos los pioneros. Y sobre todo también hablaremos de las FAANG para terminar y dejaremos ya una zona de preguntas privadas para los alumnos. No sé si te he presentado bien, Flavio. Sí. Si te he hecho bien. Bueno, al final ya sabes, estas cosas del currículum, luego es un poco indiferente, porque una cosa es lo que estudias y otra cosa es luego lo que acabas ejecutando, que es un poco más importante. No, pero eres muy joven, que yo pensaba que, a mí también me he hecho más edad, pero eres muy joven. O sea que... Ya, ya se va anotando. Has hecho muchas cosas, has hecho muchas cosas como yo, ya estamos muy cascados. Totalmente, totalmente. Mi padre me hizo la broma de te has empeñado en echarte a España a las espaldas y te hará lo estás sufriendo. Y ya, bueno. Nada, también no he hablado también de tu faceta a la hora de que también tenéis un propio podcast. Bueno, tenéis el podcast, yo creo que combináis varias, noctuas se llama, ¿no? Y también combináis charlas con el tema de actualidad, ¿no? Comentaros un poco también lo que trabajas en... Sí, sí. Bueno, el tema del podcast surgió hace unos años, pues bueno, como este boom que ha habido dentro de los podcasts, la verdad es que nos planteamos hacer algo y, bueno, la verdad, funciona bastante bien. Estamos contentos, lo hacemos de una manera que no nos limite demasiado a la hora de desarrollarlo en cuanto a tiempos o que nos perjudique, digámoslo, semanalmente. Porque sí que es verdad que vamos bastante comprimidos en tiempos, entonces es algo relativamente asequible en media hora que, bueno, grabamos los viernes o a última hora o a veces a primerísima. Que, de hecho, yo últimamente casi que prefiero más a primera, porque estoy un poco más fresco y a última estoy. Sí, a mí me pasa igual, ¿eh? Por las mañanas parece que estás como más espabilado, ¿no? Sí, porque hay podcasts que los sacamos, los escucho y digo, joder, parece que nos estamos durmiendo. Entonces, bueno, últimamente estamos por la mañana y nada, básicamente lo que hacemos es un poco un repaso en 30 minutos de aspectos más importantes a nivel un poco de, bueno, las empresas tecnológicas en general o el sector tecnológico que nosotros somos especialistas. Yo creo que cubrimos, y bueno, siempre desde un punto de vista más analítico, no solo, pues, en plan, este negocio ha sacado este producto, que eso no es tan interesante, sino, pues, oye, ¿por qué ha sacado ese producto? O con quién está compitiendo o hacia dónde se está moviendo, que es un poco el punto que le solemos dar. Y luego, cuando surge un poco la oportunidad y si a la gente le gusta y tal, pues, traemos algún invitado, siempre a alguna de estas empresas que nos dé visión. Pero es complicado porque, aunque se lo decimos a la gente, pero bueno, ya sabes, siempre hay muchas reticencias, la gente no es tan partidaria, hay mucho tema dentro de las compañías que, bueno, es que tengo que pedir permiso, la compañía te lo tira atrás. Es una pelea, es una pelea. Entonces, bueno, cuando se alinean las estrellas, traemos a alguien y si no, pues, al final, es un poco más cómodo para nosotros el hacer el capítulo semanal de las noticias y tal. Genial. Eso es lo que es. Genial, bueno, pues, son más cosas, vías de comunicación, que muchas veces una de las cosas que se pecan, sobre todo las gestoras, las grandes gestoras, es eso, que la comunicación es muy fría, no es nada personal y esto os acerca mucho como gestores. Entonces, vamos a hablar un poco de ti, coméntanos tu perfil, cómo te iniciaste, siempre la primera pregunta de rigores, cómo te iniciaste en esto del mundo de la inversión, cómo te picó el gusanillo de empezar con todo ello, ya vi que te fuiste ya directamente a empresariales, más o menos ibas perfilando ahí, pero cómo te da ya el salto, porque empezaste muy rápido ya a trabajar, yo creo que terminar el máster y empezar en Bestinver, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo fue tu proceso, para que te conozcan un poco mejor tu proceso al mundo de la inversión? Bueno, a ver, yo cuando hice la carrera tampoco tenía exactamente claro, sí que es verdad que la parte empresarial me llamaba muchísimo, no tenía para nada claro la resolución a nivel un poco de carrera que iba a optar, ¿no? Pues estaba haciendo las dos, estaba haciendo derecho, estaba también con empresariales, tenía un poco las dos vías. Luego es verdad que, a ver, siempre me ha gustado bastante todo el tema de, pues bueno, los ordenadores, digámoslo así, pero no era algo que me plantease a nivel laboral, ¿no? Porque tampoco quería ser yo ingeniero, no me interesaba tanto ese punto y sí que me llamaba más por el tema de desarrollo de negocio y demás. Entonces, bueno, no sé, era como un batiburrillo que para nada tenía el todo claro. Pero cuando fue acabando la carrera, pues vi que la parte de empresariales me gustaba un poco más. También, bueno, en casa, pues no sé, creo que mi abuelo lo he vivido bastante con él y tal y no sé, la verdad es que me llamaba. Y nada, por eso hice un poco también el máster de finanzas, que era lo que más en ese momento me llamaba la atención. Más incluso que el puro desarrollo de negocio, más ya la valoración de negocios que estaban asentados, ¿no? Y por eso hice el máster, por eso hice el máster en finanzas. A ver, Stimber lo conocía y nada, pues al hacer el máster apliqué un par de veces. Me puse un poco pesado, a ver si... ¿Cómo se consiguen las cosas, eh? Sí, no, apliqué un par de veces. Apliqué un par de veces, la primera, el proceso, llegué hasta el final. Lo que pasa es que no había acabado el máster, entonces no me cogieron. Y nada, luego me dijeron que podría aplicar otra vez porque habría otro puesto a los tres o cuatro meses, algo así. Volví a aplicar y nada, esa bella sí que entré que voy a trabajar como analista. Y bueno, estuve allí un tiempo, en lo que era la anterior época, con García Panamés. Y luego, bueno, pues cuando vino un poco la situación de que el equipo se fue y demás, pues nada. A ti te pilló dentro, ¿no? ¿Cómo? A ti te pilló dentro, ¿no? Cuando la salida de Panamés. Sí, sí, dentro, total, total. Sí, sí. Vamos, la relación siempre fue buena con ellos. De hecho, pues bueno, la idea era un poco que todos los analistas nos incorporásemos al equipo nuevo que había y tal. Lo que pasa es que, bueno, no sé, a mí me gustaba, ya te digo, parte de tecnología, hacer un poco las cosas a mi manera. Y bueno, dije, mira, pues o intento hacerlo un poco ahora o luego me voy a arrepentir o luego va a ser más complicado y tal. Entonces, pues nada, me lancé a la aventura, monté a Andrómeda y así empezó un poco el camino. Y es un poco la premisa que he mantenido ya durante mi vida, la verdad. Pues sí que me gusta un poco todo el tema de este desarrollo de negocios y que me gusta iniciar cosas. Andrómeda sigue siendo el foco y siempre lo se verá. Es donde está el 99% de mi dinero. Pero bueno, es totalmente bastante inquieta y pues no sé, me gusta, me gusta, me gusta ver empresas. Me gusta, bueno, y me gusta aportar capital cuando puedo para intentar hacerlas crecer, ¿no? Y que funcione. Además, por lo que he visto también, ¿estás en otra empresa que has fundado tú o estás como socio? Que he visto por aquí que eras a NOA Studios, SL. No sé si estás como fundadora. ¿A qué se dedica la empresa además de lo que tienes tú? Bueno, tengo varias, ¿sí? No tengo solo esa, tengo varias. Ah, vale. Tampoco. No lo comentas demasiado, ¿no? No, porque, a ver, primero que no quiero que se me la interprete porque ya la gente, ostras, pues entonces no está poniendo el foco en Andrómeda. No, no, hombre. Esto lleva años así ya trabajando, ¿eh? O sea que el 99% de mi tiempo, insisto, es Andrómeda. Lo otro, pues es las noches y el fin de semana. Con lo cual, pues ya se entiende que no duermo demasiado. Cuando llega el viernes estoy cansado. Pero, a ver, es que, o sea, es que me gusta y creo que se puede aportar algo. Y, bueno, pues al final, ¿sabes qué pasa? Que tampoco, por mucho que hagas un MBA, tampoco tienes, es decir, esto es pelearte en el día a día. Tampoco vas a tener todas las respuestas, ¿vale? Entonces, las empresas, pues, bueno, muchas veces ya es un poco el descaro de decir, mira, pues tiramos para adelante, ¿sabes? Vamos a ir desarrollando conforme, tenemos una idea, pero hay que ir desarrollando conforme vienen los problemas y, bueno, intentar solucionarlos. Entonces, no sé, ¿sabes? Que siempre, ya, es decir, en el momento en que lo experimente la primera vez con Andrómeda, pues como que se me quitó un poco el miedo y digo, mira, y yo qué sé, que es mi manera un poco de expresarme, ¿sabes? De cómo yo me siento bien. Entonces, bueno, pues nada, Andrómeda fue lo primero, luego monté, tengo por ahí otras cosillas un poco menores, tengo también Saona, la sociedad del nombre es Sanoa, pero, bueno, técnicamente, comercialmente es Saona, que es un estudio de videojuegos y, nada, eso lo tengo con otro socio cofundado. Ah, qué guay. Y, nada, pues, bueno, ahí estamos en esa parte, también peleando porque es otra historia distinta, pero, bueno. No, pasa luego de sinergias curiosas. Tírculo de competencia puro y duro, ¿no? Para luego te puede ayudar en lo que es el propio fondo, ¿no? A buscar... Sí, hay muchas, a ver, hay muchísimas sinergias, una barbaridad. Por ejemplo, ten en cuenta que en Saona lo que tiramos todo es de Unity. Entonces, ¿sabes? El conocimiento de Unity, ya no es solo que yo pueda hablar con la directiva, que busquemos información, que tal, a ver, ¿quién ahí dice? Tengo a varios ingenieros todo el día picando en Unity. ¿Sabes? Que cuando quieran me voy a la oficina y es que, de hecho, nosotros ahí estamos utilizando el motor más experimental, la última versión, que tiene cosas que, joder, nos cascan. Entonces, ¿sabes? Que en Unity, por ejemplo, ya no me gana nadie. En publicidad de aplicaciones para móvil, joder, pues también estamos metidos porque no solo tienes que utilizar Unity, es que tienes que conocer a la competencia y que te da mucho insight. En la parte de videojuegos te da una barbaridad de insight. Pero una barbaridad, está adentro. Entonces, pues luego, curiosamente, aunque no lo pienses, se producen sinergias con Andromeda. Porque en Andromeda, por ejemplo, pues hemos invertido en Unity. Entonces, hemos invertido en tropecientas de videojuegos. Entonces, bueno, pues son cositas que surgen y que se agradecen. Entonces, pero bueno, que son cosas separadas, ¿vale? Que no, que insisto, no quiero que se entienda qué tal. No, pero se interrelaciona. Se afirió al cabo todos tus intereses y se van relacionando unos con otros. Y en el tema empresarial no hay nada como montar una empresa de algo para tener experiencia de cliente o experiencia de proveedor de algo y darte cuenta de cuáles son las ventajas y los inconvenientes de las empresas que tú utilizas, ¿no? Y a partir de ahí se te crea un universo, como dices tú, un universo nuevo en el que la mayoría de la gente no conocerá ni lo que es Unity, ¿vale? Y la mayoría de los inversores. Y tú, sin embargo, lo tienes testeado. Luego ya hablaremos de cuál es la forma que vosotros presentáis en lo que serían las tesis o cómo las estudiáis a fondo. Porque una de las cosas que también me sorprendió es que vosotros hacéis mucho testeo de producto y eso es otra de las cosas que puede ser súper interesante que hablemos ahora. En cuanto a la parte, ya saliéndonos un poco para conocerte también el lado empresarial y todo ello. Ahora que me... Esta pregunta me acaba de surgir ahora mismo, pero si eres una persona ya emprendedora, que eres joven, pero que llevas ya emprendiendo un largo camino, ¿cómo ves el tema en España actualmente del emprendimiento? Si lo ves fácil, difícil. Porque si me dices que has montado por la Andromeda y luego también otro tipo de proyectos y tal, ¿cómo estás viendo actualmente el tema del emprendimiento aquí en España? Pues mira, bueno, por completarte un poco también para que tengas toda la visión. Otra de las empresas que tengo es Frost Industries, entonces esta la tengo con otro socio. Y esto es un tema de asuntos de congelador, de hielo, porque aquí mi socio lo que tuvo es una patente en plan de cómo mejorar el proceso productivo en las cadenas de enfriamiento. Entonces, bueno, pues nada. Es una industria old school, ¿vale? De tradicional de toda la vida. Entonces, ¿qué pasa? A ver, a nivel general, y esto te lo digo en todas ya que nos hemos enfrentado, de tanto Andromeda como las otras, o que ya lo he visto, ¿no? Es complicado. En España es complicado de narices, ¿vale? No se pone, es decir, hay mucha traba. En otros países es más fácil. Yo sé que esto se dice, la gente le da igual, porque hay una visión un poco de cuando eres más joven, de bueno, pero al final la sociedad tira para adelante y tal. Hasta que no, ¿eh? Y no sé, yo estoy relativamente preocupado con la situación del país. Muchas cosas. Y a nivel empresarial, pues se nota. Se nota porque eres, es decir, eres como la última carne de cañón, ¿sabes? Todo el mundo es contra el empresario. La figura del empresario hay que machacarlo. O sea, un país, mira, un país sin empresarios, un país sin empresarios no funciona. Es decir. Además, yo siempre hablamos mucho aquí en la formación del tema de la importancia de la función empresarial para moverlo todo, ¿no? Y de que muchas veces esto, si pones trabas a lo que es el emprendimiento, por eso me llama la atención que hayas apostado por tantas empresas, tantos proyectos, muchos con cierta regulación, porque, por ejemplo, para montar Andromeda seguro que tuviste que pasar bastantes filtros, etc. Y por eso te quería preguntar tu opinión por eso, ¿no? Porque hay que ser valientes para dar esos pasos, ¿no? Lo digo para la gente que nos vea tan bien joven y alumnos que nos están viendo ahora mismo y que están dudando si da el paso o no a emprender o no. Yo he dado el paso, yo trabajaba como broker anteriormente y me he puesto a emprender, pero, ¿verdad? Sí, fíjate, por ejemplo, en Andromeda nos pasa que nosotros ahora nos hemos tenido que reconvertir en EAD, que este año presentamos el expediente. Hemos estado todo el año trabajando porque es verdad que una persona física convertirse en EAD, persona física, es bastante fácil. Una sociedad, que es como lo tenemos nosotros, convertirte en EAD es un poco más rollo, porque ya la regulación, bueno, la sociedad tiene más historias, blanqueo de capitales, aunque creo en persona física tienes algo, pero más liviano y demás. Total, que es un poco parto todo el año, la verdad, bastante rollo, hemos estado trabajando con el despacho de abogados, que, bueno, cogimos a Ramón y Cajal, luego para la parte de todo el tema de cumplimiento normativo, a gente de fuera, externos que hemos tenido que buscar, que de hecho ahora ya pues los hemos asumido dentro como outsourcing de trabajo porque es una función que tienes que dar. Es decir, blanqueo de capitales, yo no voy a meter aquí un tío para blanqueo de capitales, cuando ya se hace blanqueo de capitales antes, el dinero que pasa por renta 4, que es donde tenemos nosotros el fondo vinculado. Entonces, es como redundancia. Entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, hemos tenido que buscar externos para que nos provean de la solución y tal. Total, una amalgama, te lo digo sinceramente, una amalgama de regulación un poco absurda porque dices, ¿para qué me hace falta a mí blanqueo de capitales? Cuando ya hay una fase inicial de blanqueo de capitales y que me va a suponer un coste a mí de X al mes, que encima no es barato, pero el regulador te la pone. Y con eso mil cosas. Entonces, por ejemplo, la parte de la A, pues la verdad es que un rollo todo este año, pues bastante pesado el asunto de montarlo y tal. Ya el otro día nos daban la notificación que simplemente estaba blanqueo acabando de revisar una cosa porque a ellos les tienes que presentar el expediente aparte, pero creo que el CNMV ya lo veían todo bien. Entonces, bueno, estamos un poco pendientes de blanqueo que según el despacho nos dicen, a ver, a veces sacan alguna, bueno, suelen sacar siempre alguna cosa por tal. Entonces, bueno, seguro nos dicen algo, aportamos la información, lo que sea, ya está. Entonces, ya debería estar concluido, pues yo calculo que en cosa de un mes. Pero es que llevamos todo el año con esto. Bastante pesado. Entonces, todo el sector financiero es verdad que es súper, súper regulado. De hecho, lo agradezco. Cuando estoy un poco por las otras empresas, digo, menos mal que aquí no tenemos la pesadez regulatoria del tal que te deja trabajar un poco más libre porque es que la parte financiera es un turrón. Y después un poco de la experiencia de haberlo convertido en EAP, se me quitan las ganas de decir, vamos a montar sociedades gestoras. Porque ya no solo es más dinero que ahora mismo ni me lo planteo. Es que es un... Sí, pero aquí estuvo José Luis Benito y también han hecho una transición así. Sí, bueno, ellos peor, porque, claro, ellos pasan a una sociedad gestora. Sí, alguna vez he hablado con José Luis. Sí, sí, sí. Tengo una relación y estoy cansado porque es mucha cosa que no ayuda y que te mete... Y eso también sube más los costes de mantener... Sí, sí, lo sube muchísimo. O sea, a ver, la gente no es consciente. Nosotros el margen del año pasado era un margen cojonudo y este año, pues, con el tema de EAP, pues te fastidia el margen. ¿Sabes? Entonces dices, ostras, iba a bajar comisiones, pues no puedo bajar comisiones. Es que esa es otra. Esa es otra. Sí, sí. Sí, sí, es decir, a ver, la correlación que se entienda es absoluta entre CNMV y la no bajada de comisiones. No es una cosa de que los gestores no queramos. Es una cosa que es que el regulador te machaca tanto que, pues, nada, tienes que entrar en el trapo. Ya está. No puedes poner comisiones bajas porque es que te vas fuera del negocio. O tienes un volumen enorme que sí que puedes, un ETF y tal, que vas a supervolumen o cuanto es gestión un poco independiente, pues ya entras en un torno un poco más intermedio. Ya no puedes coger y decir, no, mira, voy a poner comisiones de 0,3. Pues, o manejas una barbaridad de kilos o muy, muy complicado que sobrevivas. Sí, que parte se va la gestora también, la comercializadora. Es que ahí va sumando, va sumando, va sumando, más luego todo el compliance que estás diciendo tú y todas las personas que tienes que tener al cargo de ese trabajo back office, ¿no? Y al final todo lo que haces es subir y subir y subir, ¿no? Más o menos ya hemos conocido más o menos tu perfil, cómo te iniciaste en esto, a partir de ahí también tu espíritu empresarial. Vamos a profundizar un poco más en lo que es el fondo, que creo recordar que el año pasado creo que fuisteis uno de los fondos Andrómeda, yo creo uno de los fondos más rentables de España. No sé si estoy en lo cierto o cerca. Sí, porque ya no sé si fuimos el que más o si no seríamos el segundo o el tercero. Igual, a tres y cinco años también, o sea, que estamos ahí. Por eso que hay que... Este año estamos hablando... Sí, Díaz. No, digo que este año hemos estado un poco más parados porque tenemos bastante liquidez a principio del año por total decisión y responsabilidad mía porque sí que es verdad que he estado bastante preocupado. Bueno, de hecho, sigo preocupado con las valoraciones aunque bueno, ahora hemos tenido cierta pantalla un poco que se han relajado pero sí, creo que el tema de las valoraciones este año no ha dado guerra y el año que viene veremos a ver. Pues vamos a profundizar un poco más en eso. Es decir, por un lado lo que es Andromeda tenéis bastante tecnología dentro de lo que sería el propio fondo pero trabajáis también otro tipo de sectores y hacéis bastante Value Investing pero también con tema de Big Data tenéis una forma de trabajar bastante interesante. Si nos puedes comentar un poco cuál es el perfil que vosotros utilizáis de inversión dentro de lo que sería el propio fondo de Andromeda Value Capital o de Andromeda Value y luego cuál es la metodología de trabajo que vosotros soleis seguir para buscar oportunidades de inversión que es súper interesante si nos puedes comentar un poco más. Vale, sí. A ver, nosotros aquí somos bastante pragmáticos entonces nos entramos en una compañía en la que no la tengamos bueno, nosotros decimos como explotada con datos que al final es pues oye que los datos te den buena visibilidad de la situación del negocio porque y esto quiero dejarlo muy muy claro y somos bastante obsesivos con el tema de los datos pero es que por muy buenos datos que tengas luego el trimestre te hace otra cosa ¿vale? Y quiero decir es decir tienes datos de las ventas de clientes fantásticas los retornos de tal increíbles el margen lo ha mejorado tal de repente se te va el CRO y la acción te cae un 5 ¿sabes? Y esos los datos nunca te lo pueden haber dicho no tenías ni idea entonces lo primero es que ya te digo que nosotros estamos bastante obsesionados con eso y sabemos que hay una limitación que es esa es decir tal vez la limitación es que trimestralmente los datos te sesgan un poco más a que aciertes pero no es un acertar en el 100% de las veces eso yo sinceramente no lo he encontrado ni con inteligencia artificial ni con historias no existe a día de hoy no existe entonces siempre te van a ayudar más de cara a varios trimestres que sepas que la situación de la compañía es buena y que oye están ejecutando y tal con lo cual pues bueno ahí vas en el camino este trimestre lo mismo ha sido más convulso por X motivos pero lógico es que en varios trimestres este funcione entonces bueno nosotros lo que intentamos es eso buscar una compañía que podamos entender y en este sentido es que oye apliquemos el producto que lo testemos que veamos que tenemos un acercamiento a ella que comprendemos que lo que están vendiendo porque es mejor que la competencia y luego pues eso sacarle toda la parte de datos de decir vale a mí el producto me gusta los clientes me dicen que les gusta vale esto porque es pues no mira es que resulta que en un en un en un endpoint vale en un lo que era antiguamente un antivirus pues los parcheos los hace mucho más rápido la carga de instalar la gente en tu equipo es mucho más liviano y los falsos positivos que te da son mucho menores vale proporcionalmente de cuánto estamos hablando de X, Y, Z vale y el competidor cuánto te hace X, Y, Z por dos con lo cual es peor pues ya está yo he probado me ha gustado el cliente me ha dicho que esto es la leche bueno los clientes no uno solo sino muchos claro y encima le hemos metido los datos para decir vale a ver bueno le hemos extraído los datos para decir vale todo lo anterior cómo se corrobora en esto vale entonces pues igual pues mira es que los clientes están aumentando estos años el consumo de tal en fin 100 mil movidas porque puede ser datos a nivel macro que evidentemente los vas a necesitar y datos a nivel de la compañía en concreto entonces bueno es un poco el conjunto de esas cosas lo que te dicen es decir vale creo que esta compañía es interesante y ya simplemente llega a la última fase que es la fase más común que es sencillamente una cuestión de valoración de decir bueno pues esto aplicado a mi compañía en concreto qué significa que puede valer en 5 años 3, 5 años pues tanto al fin y al cabo no vais primero a fundamentales a lo que es la propia contabilidad y después ya vais a cualitativos al revés vais a cualitativo y después a cuantitativo ¿no? sí, sí, sí siempre, siempre siempre vale esas ideas que os salen es alrededor de lo que vosotros estáis testeando puede ser a nivel empresarial y desde ahí vais tirando a otras ideas y ramificando si por ejemplo encuentras una empresa que os interesa a partir de ahí estudiáis la competencia y vais haciendo la ramificación o cómo suele llegar esa lluvia de ideas sí, suele ser porque uno te lleva al otro el 99% de las veces ni es por screener ni es porque sabes hombre, a ver lo del alguien me ha dicho algo si estás hablando con un ex directivo de una empresa y te dice oye, pues esto es tal entonces ahí sí es como vale este tío me lo ha dicho una vez y ya me quedo con la copla y de repente tal y ostras otra vez vale y ya 4 o 5 veces que lo has escuchado dices vale aquí tiene que haber algo entonces ya por ahí es cuando le prestas más atención pero nunca es por tema de has salido en un screener o he visto la contabilidad y tal no, no siempre más ya te digo lo práctico el producto oye, esto gusta y si las cosas gustan y están bien hechas seguro se pueden monetizar de alguna manera al fin y al cabo aquí tenemos un montón de alumnos que son inversores y que se preguntarán oye ¿cómo puedo o qué me recomendaría Flavio de buscar o qué opciones para poder buscar esas ideas cualitativas porque muchas veces dices vale ¿qué data busco? o ¿cómo a nivel cualitativo si no está dentro de mi círculo cercano de competencia o que yo lo esté utilizando ¿tú qué les recomendarías normalmente para buscar esas ideas de inversión como trabajáis dentro de Andrómeda? cada uno es un sector profesional pero bueno pero hay cosas que se podrán decir sí, hay cosas que se podrán aplicar a ver si no eres o sea si estás intentando invertir en algo que no controlas que no es tu ventaja o tu círculo de competencia ¿no? lo llamaba un base a ver yo no lo haría porque me da la sensación que vas a estar siempre en una posición muy débil respecto a la gente que lleva más tiempo dentro y que sabe lo que hay entonces creo que más o menos la gente la mayoría de la gente pues tiene un cierto círculo de competencia donde se mueve relativamente bien sencillamente porque vive en ello o es lo que tiene más cercano o el motivo que sea entonces porque le gusta yo intentaría siempre sí sí entonces yo intentaría siempre estar ondulando por ahí no irme a otros sectores porque es que de verdad sé que está este rollo imaginativo de bueno yo voy a ser el siguiente Warren Buffett y voy a invertir genial en no sé qué mira la vida no funciona así lo normal es que te pegas un castellazo te lo digo porque yo lo he visto o sea que se ve joven pero que te experiencia que es que ya pasa por ahí entonces sabes es más fácil de decir mira si yo sé de algodón pues yo que sé me dedico a la industria de agricultura porque es de lo que controlo entonces pues podré comprar futuros de almendras no sé ¿sabes? tengo un amigo que es ingeniero agro está todo el día con estas cosas me veo bastante bien me dice oye Flavio no tengo ni idea de cacao él controla eso se dedica a eso genial y lo hace bien pero sabes yo me dedico a tecnología porque es lo que sé utilizar y es lo que estoy todo el día con ello entonces me es muy fácil ahí ver un competidor ver algo y decir vale ya estos patrones yo ya los he visto aquí hay algo o entiendo por qué están haciendo esta solución meterme en otras cosas pues es complicado bueno tecnología media que es lo que hacemos un poco nosotros meterme en en industriales y tal pues es muy complicado alguna vez hemos hecho alguna cosita y a ver la mente la tenemos abierta pero es en el sentido de que tengamos una conexión bastante cercana con ellas si no pues pues cuesta cuesta bastante te voy a hacer una pregunta porque me llama la atención si has trabajado en Best Invert pues lo sabes perfectamente que el mundo value sobre todo en España de esos orígenes más de Best Invert etcétera se invertía en todo tipo de empresas pero en empresas con intensivas en capital y sin embargo está ahora estos nuevos fondos que lo estáis reventando que se está yendo muy bien en los últimos años se está apostando más por el mundo software en el que la otra parte rechaza un poco a lo mejor es por lo que estás comentando tú en el tema del círculo de competencia de que hay ciertas generaciones como la nuestra por ejemplo en la que estamos más acostumbrados a este tipo de herramientas que la generación anterior yo no sé si tú ves solos por círculo de competencia o ves claras ventajas en lo que sería ahora estas empresas más de software o más tecnológicas que lo que se invertía o se sigue invirtiendo pero en el value patrio más anterior a nuestra generación no sé cómo ves tú esas diferencias o es porque directamente os gusta a vosotros la tecnología y por lo tanto os centráis en ello porque es lo que conocéis bueno a ver o sea invertimos en tecnología porque es lo que nos gusta porque de hecho el hardware sí que es bastante intensivo en capital y hardware sí que compramos pero respecto al otro sí que es cierto a ver el mundo avanza y con ello también los modelos de negocio de las compañías avanzan no me cabe ninguna duda que dentro de 50 años el negocio SaaS será un peor negocio que alguno que haya surgido no sé si sea cripto ni idea ¿sabes? o un unknown todavía posiblemente un unknown todavía pero ocurrirá entonces es parte de la evolución humana y comparar negocios industriales con negocios de software a todas luces son peores negocios porque son intensivos en capital un negocio de software pues es mucho menos ¿vale? nosotros en el estudio por ejemplo pues nuestro coste es es decir nuestros mayores costes son los salarios de los empleados pero a nivel de CAPEX pues es que tenemos hecho un leasing de todos los equipos informáticos entonces ¿sabes? y eso se ve en cualquier compañía bueno te digo esto te lo digo para el estudio porque es un poco más pequeño se puede ver pero en una grande es igual un negocio de software pues al final y además hoy día que es que encima le hacen el renting de toda la infraestructura AWS que prácticamente naces sin activos de hecho prácticamente las últimas el novo flag y tal es que lo ves o sea son márgenes que bueno pues al final la evolución humana va permitiendo un poco eso así que creo que es una cuestión propiamente de la historia de Darwin ¿no? los mejores negocios van prosperando y los antiguos con modelos más tal pues les va costando más y es lo que lleva pasando a los negocios más intensivos en capital los últimos 15 años lo que está pasando yo creo que también pasa es el que hay un costo de oportunidad grande para la gente que no actualiza su círculo de competencia justo en estos sectores ligeros de capital ¿no? porque porque cuando tú ya conoces bien el mundo tecnológico te das cuenta de que los margenes los crecimientos la escalabilidad el efecto red que tienen este tipo de negocios frente a los más industriales uff es que muchas veces cuando controlas de uno te cuesta ya mucho pasar al otro sector a no ser que estén a valoraciones ya irrisorias completamente y entonces te llama la atención ¿no? pero pero esa transición por eso vuestro fondo que apuesta tanto por la tecnología me llama mucho la atención frente al resto a la mayoría que no lo hacen o sea y sigo viendo grandes gestoras en las que no apuestan por la tecnología sino que de manera recelosa incorporan algo pero poco a poco ¿no? sí a ver totalmente supongo que ellos no lo hacen por un asunto y es el talón de Aquiles un poco de la tecnología que tienes el peligro de estar comprando ¿cómo? la valoración la disrupción ¿no? que de repente que los ciclos de servicio de producto pues son mucho más rápidos ¿no? y no se fían de estabilidad sí, sí, sí totalmente sí, efectivamente de hecho es lo que te iba a decir el tema de la valoración porque tú ahí tienes dos cosas uno que te metas en un negocio tecnológico y estén haciendo la disrupción entonces lo normal es que esté caro porque la mayoría de negocios tecnológicos pues no cotizan baratos entonces como la disrupción se produzca rápido las compresiones en el múltiplo son enormes así que las caídas son bastante fuertes así que mal vale no meterte en un negocio que le estén haciendo la disrupción y te lo digo también con conocimiento de causa que nosotros dentro de las de software alguna pequeña hemos jugado a bueno todavía a tal y al final lo que ves es que y te estoy diciendo los negocios mira por ejemplo nunca invertimos pero New Relic ¿vale? que se dedica a observabilidad New Relic hace 5 años 6 años era el estándar de la industria el estándar absoluto para todo el tema de observabilidad dentro de lo que es aplicaciones en web ¿vale? si tú tenías tu sistema montado en premise no te valía pero en cuanto lo montabas ahí en WS New Relic pero bueno ha funcionado muy bien ¿qué pasa? ha llegado Datadog y es que lo ha destrozado y te estoy hablando de un negocio que hace 5 años era el líder y ahora estás jodido hablando mal y pronto entonces claro comprar New Relic tal pues la castaña que te pegas es fuerte de hecho cualquiera que mire la cotización ahora mismo entonces esas cosas son un poco las peligrosas de las compañías tecnológicas que siempre estás jugando con valoraciones altas es como pues yo que sé ¿no? como es estas cosas de que planean muy cerca del sol o algo de eso no, Ícaro no era Ícaro el que se derritieron las alas pues algo así es como que estás siempre volando muy cerca del sol entonces como se te derritan las alas te vas contra el suelo y es un poco el peligro del asunto y luego es verdad que en general pues eso el sector está caro así que siempre puedes tener alguna compresión rápida de todo el sector por X motivo y que pueda ser peligrosa entonces creo que es un poco las razones porque a mucha gente le da miedo meterse en tecnología y cuando vosotros decidís que os vais a interesar por una empresa en concreto para desarrollar más la tesis y para luego incorporar a lo que sería el fondo de casi todas las empresas testeáis más o menos servicio producto por lo que vi más o menos en toda la info que le pasáis también a los partícipes sobre el fondo comentáis esto que hacéis bastante testeo no sé de qué manera lo hacéis o si tenéis a gente dentro del fondo también o socios o trabajadores que son especialistas en cada una de esas tecnologías o cómo lo hacéis normalmente sí a ver antiguamente hace unos años era más fácil uy le doy aquí un golpe hace unos años era más fácil el tema de inscribirte dentro de las betas de las compañías para que te mandasen los productos en beta y los testeadas últimamente y te diría pues ya un poco antes de COVID no bueno un año antes del COVID más o menos como que se ha ido complicando el tema de las betas antes las compañías eran más partidarias luego se han dado cuenta que muchos periodistas sacaban temas de las propias betas ya en periódicos que a ver narices es una beta hay cosas que no están por eso es una beta así es pero bueno ya salían y tal entonces bueno se han vuelto bastante más prudentes es verdad que aunque lo digas que eres inversor que te quieres meter y tal bueno siempre entiende es decir entienden que tu afán es bueno y que es comprender un poco el producto y pues no vas a hacer un mal uso de él ni vas a comunicar por ahí mal sabes a nivel de política de comunicación de manera incorrecta que se pueda entender el producto ni nada de eso pero bueno se ha vuelto un pelín más complicado entonces al final bueno la parte de las betas todavía la tenemos pero la mayoría de las cosas pues es el dinero de la báilabol del producto que hay que bueno al final es lo que te da dinero que es lo que te vende entonces ¿eso cómo lo hacemos? pues tirándolo nosotros en el ordenador o sea de hecho Antonio en esa parte del día está probando productos y tirándolos dentro de los servidores y viendo que han metido y viendo tal y bueno luego una vez lo conoces pues hablas con la gente de dentro oye esto lo habéis metido esta nueva funcionalidad pues mira entonces bueno es un poco así y casi todas las empresas habrá algunas que tendréis que tirar directamente de lo que sobre todo temas software etcétera de propios especialistas del sector o gente que la esté utilizando ¿no? ahí tenéis que ir tirando ya no solo de la empresa sino de los propios consumidores no sé si os cuesta trabajo encontrar a usuarios de ciertas empresas que a lo mejor es más complicado sobre todo norteamericanas porque no sé si invertís solo en empresas que tienen software a nivel global o porque también tendréis alguna que solo está centrada ahí en Estados Unidos bueno a nivel de red es fácil ¿no? acceder a cualquier foro a cualquier cosa e investigar ¿no? sí o sea a ver nosotros invertimos en mercados occidentales no en los asiáticos y lo que es a la hora de contactar a la gente evidentemente ya utilizamos herramientas profesionales o sea sí que son caras y no están al alcance de la mayoría de la gente que sí que te permiten pues tener un poco ese contacto de prueba de tal de testearlo directamente de hablar con gente dentro de la compañía etcétera eso existe de hecho hay muchas consultoras encargadas de este tipo de temas y demás pero ya te digo son cosas ya más es decir a nivel retail sí que no se pueden lograr y luego bueno también vamos bastante a temas de pues cualquier convención cualquier evento de las compañías y tal antiguamente íbamos físicamente así que era bastante normal vernos ahora mismo pues bueno los tenemos que hacer online y bueno pues siempre lo ves online lo pruebas oye pasarnos la demo oye a ver esto que estás haciendo pero esto por qué esta funcionalidad que le están metiendo etcétera entonces bueno ya hay un poco dentro de la industria más o menos ya les vamos sonando sobre todo los de España porque claro en España muchas veces nos ven por aquí que estamos tal y dice ostras empresa americana pero está aquí en ventas en España entonces enseguida es como no mira os explicamos la situación vale vale ya nos conocen ya llegan los pesados ya llegan los pesados de las preguntitas que luego no compran ningún producto pero los proban pero eso es bueno eso es bueno y centrándonos y abren de un nuevo bloque que me interesa mucho tratar contigo es el tema de la disrupción tecnológica es decir aquí yo creo que a nivel tecnológico lo que tienes es que analizar bien las fases del ciclo de la propia empresa y del propio producto o servicio es decir estar no sé si en los early adopters pero casi cercano para pillar lo que ya dicen cruzas el abismo y a partir de ahí empieza el desarrollo completo y empiezan las ventas y tal pero los mejores home runs normalmente a nivel tecnológico es cuando empiezas a comprender antes que nadie esa tecnología que en los siguientes 5 o 10 años va a cambiar el mundo o por lo menos va a haber como decía Peter Thiel una disrupción de 0 a 1 en el que va a haber nuevos océanos azules etcétera varias pero en las que podéis encontrar hay más futuro a medio y largo plazo porque he dejado por aquí una lista inteligencia artificial machine learning cloud computing el tema de bitcoin y todo blockchain y todo lo que está saliendo ¿dónde crees tú que son los marcos en los que vosotros vais a buscar porque no somos rapel no vamos a saber a ciencia cierta lo que va a pasar pero que estéis trabajando e investigando a nivel cualitativo ¿qué sectores sois son los que creéis que pueden ser más más aprovechables para investigar ahí? Sí a ver es verdad que en el tema de la disrupción nosotros tampoco somos en plan venture capital ¿no? angel investor que estás en una fase tan tan temprana que prácticamente no está casi testado el producto nosotros pues siempre entramos en una fase más final bueno más final es decir temprana pero bueno que ya el producto está en mercado está funcionando tiene sus clientes crece etcétera entonces no estamos en una etapa tan tan inicial también es verdad que creo que la gente con el tema de las disrupciones se vuelve un poco loca y intenta ganar dinero en estas etapas tan iniciales y bueno ahí la ganas dinero si montas un negocio que empiece desde abajo es decir montar un negocio empezar desde abajo y que coja justo esa ola de tecnología y que oye de un servicio que sea bueno a nivel inversor insisto es complicado a menos que bueno pues seas un venture angel y te optes ahí te metas un poco tal que nosotros al final pues compramos cotizadas entonces no puedes estar en ese punto al final a ver nosotros lo que vemos es un poco lo que decimos que hay una curva exponencial de crecimientos es decir en el sentido de que algo se esté implantando y que los próximos años pues se vaya a utilizar por una mayoría de la gente me da igual si es un consumidor de a pie o si es negocio B2B y si hay otras empresas las que lo vayan a utilizar pero que eso hay una expansión muy rápida de aceleración de un año a otro vale exponencialmente es decir este año pero es que te va subiendo hacia arriba rápidamente durante un periodo de 3-5 años y que sea algo relativamente tangible entonces cuando la gente empieza a dirrupciones inteligencia artificial coche autónomo metaverso criptos y tal a ver es como vamos a bajar esto a tierra y vamos a ver las aplicaciones concretas que hay porque quedan muy bien los términos pero luego no significa que las aplicaciones concretas funcionen de tal manera sobre todo cuando hablas con las compañías es como bueno si me acuerdo hace unos años hace 2-3 años inteligencia artificial bueno si vale si a ver metemos algo de IA a nuestro sistema y tal pero que estamos logrando que estamos por ejemplo ahora todo el tema de RPA que son los automatas programables vale procesos automáticos que metes pues por ejemplo que te entre una serie de mails entonces que no haya una persona por detrás leyéndolo sino que un robot vale un bot te lo lea todo te los organice te structure y te responda al mail con las o que se lo pase por ejemplo al equipo de IT de manera concreta con los bullet points que necesitan para X motivo bueno pues eso ahora mismo hay bastante énfasis e interés en la industria que es todo lo que se llama el RPA de verdad que tienen utilidades muy claras pero son algo relativamente concretas llega un punto y está pasando que los CEOs de las compañías o los CTOs te dicen joder sí hemos instalado estos negocios los estamos utilizando pero los casos de uso se nos acaban hemos hecho varios y nos gustaría otras cosas pero no sabemos muy bien cómo implementarlos y hay un poco el problema de estos negocios de con su equipo de ventas intentar dentro de la empresa decirte pues mira podrías hacer esto podrías lo otro hay demasiadas fricciones una tecnología que funciona rápido eso revienta entonces significa que RPA no es interesante no significa que creo que todavía está a un año y pico dos de que reviente pero sin embargo el cloud hemos visto toda la utilidad que tiene y ya es fácil es decir si al final la tecnología funciona cuando tú desde tu casa eso más o menos lo puedes hacer entonces hay disrupciones que suenan muy bien pero todavía no puedes porque el tema de realidad virtual pues sí me parece fantástico pero me pongo las gafas que son un poco engorrosas que hay juegos que tampoco me hagan mucho la atención hay demasiadas fricciones todavía entonces cuando notamos nosotros que hay fricciones pues no tenemos tanto interés todavía en esa tecnología es más esa cuestión de por qué es que no es tan no es tan exponencial no es tan explosiva sí que lo es porque es muy chiquitina pero es que no queremos eso queremos que tenga un tamaño un poco mayor entonces al final es un término un poco medio es algo más tangible es algo que en los próximos 2, 3, 5 años las compañías o las personas lo pueden asumir de manera muy fácil y la fricción es cero cuando empezó Netflix pues tú lo veías que la fricción era cero es que prácticamente te hacías la cuenta te conectaba hasta lo veías de la tele súper fácil entonces que tenía que arrancar la rueda ahora ya toda la gente claro 5 años después todo el mundo te dice ah sí va súper fácil Netflix yo me acuerdo cuando empezamos a invertir en Netflix la gente te decía que Netflix iba a la quiebra yo me acuerdo eso que la manera es decir que la gente estaba aprendiendo cómo instalarse Netflix en la tele de su casa porque Samsung en ese momento te estaba lanzando la app por primera vez para que la pudieses tener Netflix como aplicación dentro de la televisión entonces pues ya veías que las fricciones estaban empezando a limpiar y que era fácil entonces un poco eso lo que buscamos que haya cierto escepticismo que tal y que veamos que la tecnología en realidad sí que puede explotar rápido el coche autónomo pues algún día funcionará y está muy bien pero es que lo siento mucho en 3 años no va a haber un coche autónomo por España circulando y si hay uno será de prueba de beta en Torrelodones yo que sé pero yo no voy a bajar aquí y voy a coger un coche autónomo en 3 años no va a ser entonces mi capacidad de monetización ahí está muy limitada porque no hay una empresa cotizada que realmente me permita a mí explotar eso en 5 años pues puede ser que empiece a salir algo no lo sé y no piensas que porque muchas veces los defensores de estas tecnologías dicen oye es que el dinero se gana cuando antes de que eso suceda de lo que estás diciendo ¿no? es de que yo ahora te estoy invirtiendo en esta tecnología en concreto porque luego las valoraciones ya no van a estar asequibles cuando de verdad esté lanzada eso es tan así o luego al final los encontrás y dices oye no yo hay tecnología que ya está lanzada y que se quedan unas valoraciones porque es lo que le pasa luego con Netflix que dices vale una vez que ya está lanzado ahí es donde se van los múltiplos a las nubes porque los inversores que han confiado antes esas tecnologías son los que se están llevando o tú crees que no que es todo lo contrario bueno a ver yo creo que son distintas fases ya te digo siempre hay un proceso también hay que saber un poco la inteligencia de en qué punto estás cogiendo la compañía a Netflix la puedes comprar ahora efectivamente lo que pasa es que ya no es una cuestión disruptiva como era hace cinco años la gente todavía en el calado popular se piensa que están comprando a Netflix en esa situación pero no Netflix vive otra era distinta donde la señora de 60 años bueno mi madre tiene 60 años así que una mujer de 60 años se puede conectar perfectamente a Netflix entonces estás en otra etapa ya no es ya no es ese elemento disruptivo invertir en una etapa muy temprana te va a generar dinero una barbaridad pero es que es a lo que yo voy desde los mercados cotizados es muy raro que lo puedas hacer es muy muy raro es muy muy raro es porque alguna compañía de manera paralela se ha metido los inversores la correlacionan la asocian y ten en cuenta que no se pongan no se den cuenta luego que las monetizaciones ahí son más lentas de lo que pensaban y se asusten etcétera porque esto ha pasado muchas veces entonces desde el mercado privado totalmente desde el mercado privado hoy día invertir en compañías autónomas pues tener perdón el coche autónomo pues tener unos retornos brutales si sacas un producto que se compre tal que la compañía le interese que te compre el negocio etcétera y que paguen caro totalmente desde mercados cotizados es más complicado es mucho más tangible y vas a hacerlo normal más retornos en esos puntos tecnológicos algo más intermedios ¿vale? aún así hay casos donde la gente lo correlaciona y bueno dice no es que esto es tal y de hecho con algunas compañías está pasando pero no suele ser es una cosa de la temporalidad actual históricamente no ha sido tan así siempre ha sido más esos puntos intermedios cuando encontramos estas industrias que sobre todo ahora ya ha flaqueado un poco se ve que con la amenaza del tema del tapering y con la inflación etcétera ha bajado un poco pero yo me acuerdo que el año pasado era una locura estas empresas hipergrowth que se les llamaban estas que estaban creciendo al 30 al 40% anualizado y que la gente invertía iban a unos múltiplos disparadísimos y eran muchas empresas de lo que estás diciendo que tenían ese crecimiento explosivo pero que la gente o el mercado iba como loco a premiarlas enseguida y se actualizaba enseguida no sé si vosotros vivisteis también esto aunque a vosotros también sacasteis bastante rédito el año pasado justo con este tipo de empresas ya no sé cómo lo ves actualmente si el mercado de verdad cada vez que sale una empresa con amplio crecimiento en una época en la que vivimos que hay bajos crecimientos de por sí orgánicos que se le premia demasiado y tienes que estar muy hábil a la hora de encontrar ese estilo de empresas o seguís encontrando fácilmente nuevas oportunidades con este dinero tan nocioso que hay sí es verdad el año pasado el año pasado era excesivamente bueno el año pasado y a primeros de este era excesivamente bollante o caliente con estas compañías como dices eso es totalmente cierto la fama de Katie Woods y los ARK Invest y todos estos que es que era una locura cómo iban ¿no? totalmente de hecho este año ARK pues creo que va va bastante peor es más en la parte de IPOs también se notaban prácticamente cualquier IPO bueno era una locura y tal ahora creo que ya estamos en un entorno bastante más normal en el tema de IPOs bueno las SPACs de febrero fue un disparate ahora el mercado de IPOs yo lo encuentro ya bastante o sea bastante lo que ha sido siempre hay cosas interesantes que salen tal evidentemente se ponen precios altos pero creo que se están haciendo las cosas más normales porque sí que es verdad que hace unos meses y el año pasado al finales había una deslocalización pues excesiva no sé muy extraño todo entonces bueno también nosotros es cierto que ahora mismo a nivel de cartera tenemos más peso en todas estas que precisamente el año pasado ya cuando llegamos a finales y principios de este así que supongo que es un poco el reflejo de que creo que muchas de estas no es que las cotizaciones hayan caído abismalmente porque no es eso pero bueno llevan un año que no han hecho gran cosa y tal algunas sí que han caído más entonces la verdad es que se han puesto interesantes entonces ahora sin lugar a dudar nosotros en cartera tenemos más peso de lo que había el año pasado entonces no es que vamos supongo que eso refleja que estamos bastante positivos con estas más de lo que estábamos eso hace unos meses y que creo que los inversores pues bueno ya se han ido olvidando un poco de estas están por otros círculos el entorno en verano creo que se ha ido ya soltando un poco relajando y ahora con septiembre pues bastante mejor la tónica pues ya te digo lo que fue el año pasado en enero febrero fue bastante descomunal y igual diciembre de 2020 y tal o sea fueron meses muy extraños todo sobre todo con el tema de la pandemia con la gente encerrada en casa era todo lo que era relacionado con el mundo online digital y todo parecía que no que no iba a volver la gente a la calle ni que iban a volver a viajar ni que iban a hacer ciertas cosas y todo este tipo de empresas se fue a las nubes ya no sé dentro de lo que es los propios sectores ahora está a mí para mi estilo de inversión y para lo de la mayoría de los alumnos muchas empresas SaaS pues cumplen ese propósito empresas con grandes crecimientos con caja neta con grandes márgenes de free cash flow sobre ventas con altos retornos de rentabilidad etcétera y además como dices ligeras de capital y con ingresos recurrentes pero claro ya no sé a nivel tecnológico dónde estáis encontrando en qué sectores estáis encontrando más oportunidades actualmente y solo el mundo SaaS o todo lo que es la infraestructura la nube etcétera o si estás encontrando más en otros lados dónde dónde estás encontrando ahora más oportunidades en el sector o dónde se puede profundizar más sí pues mira esto también viene un poco a relación con la pregunta antes que no te he contestado que es como cuál es la disrupción tecnológica que más interés estáis encontrando porque es que va una cosa de la mano o de la otra en ciberseguridad hemos encontrado muchísimo este año eso es cierto aunque creo que ya las valoraciones empiezan a estar un poco apretadas y el año que viene ya no soy tan optimista creo que los es decir creo que bueno creo no empezamos a ver que el gasto en ciberseguridad el año que viene va a ser alto pero ya va a ser algo más normal suficiente para desacople un poco el nivel de valoraciones del sector pero bueno todavía estar dentro de la onda entonces quedarán unos meses y ahora de cara al Q4 hay bastante bastante interés todavía entonces se va a seguir viendo bien pero lo que nosotros estamos encontrando ahora mismo más intereses que a los cloud a los tres grandes cloud cloud AWS Azure y GCP que es el de Google hay algunas compañías que entrando desde el nicho están consiguiendo dar una solución de nicho cloud que les levante el negocio a los tres grandes por ser el agente agnóstico y por precisamente estar construidas dentro de los propios cloud con lo cual pues los márgenes son todavía más rápidos a la hora de escalabilidad porque es que ni siquiera tienen que montar servidores entonces eso con mucha focalización en cliente porque hay cosas muy interesantes es ahora sin lugar a duda lo más interesante lo más interesante lo que tiene crecimientos va a tener más explosivos y donde puedes encontrar más valor es que es una te quería hacer esta pregunta porque justo nosotros estamos viendo lo mismo es decir cuando estábamos analizando dentro de la formación los alumnos todo el sector cloud y todas las ramificaciones que están porque ya de por sí a los niveles que están creciendo las propias tres centrales como estábamos diciendo Amazon Microsoft y Google en este sentido o Alphabet pero es que además hay un montón todo un ecosistema que todavía está en desarrollo y que parece que está en primeras fases y que a partir de ahí hay océanos azules por todos lados hay oportunidades para el más listo de la clase que pueda sacar un nuevo servicio porque ahora mismo todavía la mayoría de los servidores todavía están arcaicos y tiene que haber una transición a lo digital muy hardcore aún no sé si vosotros ahí es donde estáis de verdad encontrando muchas oportunidades de todos los tipos no sé si nos puedes decir algún sector dentro de ahí y que encontréis algo de oportunidades o sí, sí totalmente sí o sea si el tema de esto ya no es solo que la parte de crecimiento es muy alta porque bueno los tres cloud todas están dando las cifras de velocidad de crecimiento que están dando es que encima los casos de uso la aplicabilidad de estos negocios están abriendo cosas nuevas que cuando lo ves dices ostras pues no pensábamos que esto que esto en concreto valiese para hacer este elemento la verdad y es una cosa brutal pues sí está pasando está pasando de compañías que eran antiguamente lo que se denominaban cdn que eran bueno pues lo que digamos servidores para dar la conexión a internet para hacer la velocidad de internet más asequible y tal y más fácil y que tu página pues cuando la carga se cargue bien pues lo que estamos viendo es que no solo están proporcionando eso sino que realmente están montando una infraestructura web por detrás que está moviendo el tráfico de google y que encima te están dando soluciones de seguridad estamos viendo compañías que se supone que son de base de datos que están construidas sobre el cloud y que encima te montan un marketplace dentro que te crea un efecto red de la leche porque todas las empresas están volcando los datos para crear un wallet garden que si tienes a facebook siendo el wallet garden del consumidor estos tíos te están creando el wallet garden de las empresas entonces que era una cosa que o sea narices es que hace dos años ni se nos ocurría y ahora lo estás viendo entonces claro que potencia tiene eso si es que claro es que no hay muchas veces no sabes hasta qué punto puede llegar el crecimiento porque estás abriendo cosas nuevas completamente y con muchas funcionalidades que van saliendo continuamente los cdns me ha gustado mucho porque yo justo para mi propia web estábamos también hablando del tema de los cdns de que cuando yo con el compañero tengo marketing y sobre todo el desarrollo web y me decía oye es que tenemos que darle más fluidez a la web tiene que ir cada vez con menos y estábamos hablando justo de los cdns que ni me había yo ni me había percatado de que hubiera empresas que también se pudieran cotizadas que pudieras invertir en ellas que estuviera haciendo las cosas bien o sea la verdad la verdad es que muy 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 bueno entonces claro esos son pues sí como dices tú son océanos azules es decir son cosas que gracias un poco a la facilidad de la web a la interconexión y que están montadas sobre cloud narices que ellos no tienen que tirar un servidor sabes que la facilidad es muchísimo mayor y que al final pues está conectado mundialmente entonces ves que que es que la compañía cuando tiene una compañía que los utiliza como clientes y tiene claro diversos puntos que tiene que contar Europa con Japón con tal los utiliza eso es eso es dinamita sí sí eso es dinamita con gasolina efecto red poca inversión inicial mucho talento intelectual etcétera si hacen las cosas bien y cubres un nicho o creas una nueva necesidad a clientes además corporativos que son los que gastan en la pasta de verdad pues ahí es donde salen salen todas era Datadog por ejemplo que te he comentado antes pues Datadog es un poco igual ha entrado en observabilidad ellos han dado una solución para solución web solución para el cloud digámoslo no on-premise porque no tienen ¿qué pasa? que pues están llevando todas las cargas de trabajo prácticamente de los tres grandes cloud entonces pues ¿la observabilidad se utilizaba hace cinco años? sí con NewReady ¿se utilizaba hace diez? sí con cosas súper arcaicas montadas a Hawk que la verdad es que eran una desgracia y ahora de repente tienes alguna plataforma que te da todo integrado que se conecta con los cloud que es fácil y que no es especialmente cara entonces ¿qué pasa? que es que tampoco hay mucha competencia has llegado y de repente montas una solución sobre los cloud que acopla a todo el mundo pues claro salta salta cuando vosotros veis estas tecnologías claro aquí esto es todo va a la velocidad de la luz o sea comparado con invertir como decía Buffett en las Coca-Colas de turno aquí no aquí esto es un mundo que continuamente va cambiando y que a Data 2 le puede venir una amenaza rápidamente ¿no? ¿cómo manejáis esto de las ventajas competitivas a la hora de invertir? ¿notáis que con el tema tecnológico tenéis que hacer más rotación más rápido porque esto se actualiza cada vez más rápido o ¿cómo lo notáis vosotros? sí totalmente 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 nos pasa o sea con esto ya hemos aprendido a tener la mente súper abierta y no anquilosarnos como nos ha podido pasar alguna vez con alguna posición menor pero ¿sabes? evitar sufrimientos innecesarios que es en plan oye ¿sabes qué tal? que se tienen que reestructurar que no sé qué que hay posibilidades y toda la historia pero si ves la reestructuración clara te interesa sí comprarla pero si no mejor déjala porque si en este negocio no eres el número uno lo vas a pasar muy mal entonces cuando un negocio deja de ser en tecnología el número uno ya te digo al final es ir buscando líderes ¿no? al final es ir buscando líderes sí eso está muy atento al sector ver qué te dice la gente y cuando tú encuentras que de repente hay otro negocio que hace lo mismo que tú y que la gente empieza a tener más interés cuidado cuidado porque esto se mueve muy rápido se mueve muy rápido de verdad además que las compañías estas son Sota Caballo Rey te cumplen con todo el tema de normativas te cumplen con la normativa de salud en Estados Unidos que es el IPA el FERAM estas licencias y tal y empiezas a vender te contratas a los cuatro ventas de otras compañías Legacy que eran los amos los capos los traes cobran bien les pagas stock options exacto las stock options a muerte estás muerto estás muerto porque es que eso lo ha pasado a Splunk lo ha pasado a Talent o sea es que pasa de hecho en Marsit por ejemplo un negocio nosotros estamos bastante positivos en Marsit y está fuerte en Marsit también pues mira en Marsit se lo está comiendo a Sana te lo digo así en Marsit se lo está comiendo a Sana entonces cuidado el trimestre en el que esto lo refleja la gente porque en Marsit se te va un menos 25 y no la recuperas si se podrán reestructurar te la comprará Microsoft en año y medio mira lo que sea pero va a ser muy complicado ganar dinero porque lo estás viendo porque está pasando que los clientes les gusta más a Sana y que Smartit ha estado un poco lento y lo que es el workflow que te ha montado a Sana pues la gente le parece más funcional más fácil y que a Sana es que entran muy rápido las empresas y en Marsit necesita su equipo de ventas haciendo el push en la empresa y encima en Fortune 500 que en Fortune 1000 les cuesta más y en Fortune 5000 no entra y a Sana entra porque entra por el tío de tour en el becario y dice ostras aquí necesitamos comunicarnos mejor con email que esto es un rollo necesitemos a Sana entonces sabes es cómo está entrando un negocio o cómo ha entrado y cómo está el otro entonces son dos trenes que van a tener chocándolo con el otro es la pura jungla y es a machete y a cara de descubierta aquí totalmente y ya empiezas a ver datos si, si, ya empiezas a ver datos y dices uff sí, sí cuidado porque esto es el realization day a ver lo que aguanta Smartsheet hasta que hasta que la gente ya un día ostras que han perdido tal y ya está y te quiero hacer la pregunta del millón porque ahora estamos con las shivas y trading topi por todos lados la gente parece haciéndose millonaria estafas por todos lados también de tema crypto, blockchain, etc ¿tú qué piensas del tema de la disrupción de todo esto del blockchain de todo lo que está saliendo alrededor? no sé si habéis si sois positivos en el tema si no o si tú a nivel personal porque claro tú tienes que tener una base si te gusta la tecnología si habéis estudiado muchos campos de esto tenéis que tener una base bastante grande de ello ¿qué piensas tú de todo esto? sí a ver es complicada la parte complicada es muy complicada súper complicada es súper complicada además me pasa que aunque yo la intente resumir en cinco minutos yo sé que es tan compleja que nunca mi pensamiento acabo de expresarlo bien luego siempre me da la sensación que me he dejado cosas sabes que realmente tú has profundizado bien en ello o sea a ver si yo tengo bueno justo mira justo ahora mismo no tengo Bitcoin porque cuando sacaron el ETF el otro en Estados Unidos lo vendí y yo voy a vender todos los Bitcoin pero vamos que luego con mil pavos o dos mil pavos no mucho más y recompro ¿sabes? entonces básicamente mi venta y mis compras de Bitcoin son todo lo contrario de lo que dice Twitter entonces cuando veo que Twitter está muy alcista con Bitcoin lo vende cuando veo que me llegan todos sabes bueno cuando la gente me insulta entonces vendo Twitter y cuando veo que están callados perdón Bitcoin ¿no? entonces básicamente ese es mi bar hemos dicho ya está están todos callados es que esto ha caído más que lo veo de hecho una de las cosas que veo todos los días bueno pues los movimientos de las criptos y demás porque creo que tienen ciertas repercusiones en el mercado dicho esto a ver yo más o menos estoy positivo hay cosas que me preocupan porque y lo saco alguna vez el tema de las correlaciones que sufren son raras son extrañamente casuales ¿no? y no sé hasta qué punto la intervención de la FED las ha ayudado y demás entonces eso es por un lado algo que me preocupa muchísimo porque diostras si la FED se viese en un escenario obligado a subir tipos ¿cuál sería el patrón de comportamiento de las cripto? yo ahí no soy muy positivo creo que sería peligroso para ellas es decir otro escenario sería si en un mundo 2021 con la FED con los tipos al 4% las criptos habrían llegado hasta el día de hoy y habrían sobrevivido no sé muy complicado muy muy complicado decirlo lo que está claro es que de ser así o sea yo apostaría a que estarían pero menos hype general del que hay en el mercado entonces tienen cosas interesantes y tienen cosas preocupantes otra cosa me pregunto muchas veces es ¿es una tecnología revolucionaria o es una revolución tecnológica? porque si es una tecnología revolucionaria es muy interesante va a tener muchos casos de uso pero no es justificable las valoraciones que existen hoy día pero si es una revolución tecnológica bueno las revoluciones tecnológicas ya hemos visto lo que han hecho la humanidad varias veces entonces evidentemente en ese caso la valoración ahora mismo de las criptos es ridícula también es cierto que si es una revolución tecnológica tiene que someterse a un evento de duda generalizada del mercado y cuando me dicen no es que el bitcoin cayó el 50% en el 2018 y tal ahí no estaba realmente adoptado por la masa una revolución tecnológica seria tiene un evento duro siempre para la población que cuando de verdad se nota si tiene utilidad o no y eso con el bitcoin el realization del bitcoin pues tampoco se ha vivido entonces bueno no sé como cosas interesantes y cosas que no también creo que dentro de las criptos por pura lógica de cómo ha funcionado esto siempre no pueden existir 20.000 criptos tiene que haber algunas que sean los líderes como la época de internet en 1998 no fue Nescape el que sobrevivió y sin embargo en ese momento todo el mundo estaba con Nescape entonces no sé si bitcoin es el Nescape de nuestra era iba a salir otra o puede ser que sí o puede ser que sea la que funcione porque bueno ya la gente es la que le está reconociendo más digamos el nombre o está más familiarizado con ella y tal entonces no sé la verdad es que es un entorno tan 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 complejo que cualquier cosa que diga pues posiblemente es errónea y no soy capaz yo de esclarecer o de aportar mucha luz me interesa muchísimo no genera el flujo de caja y entonces a la hora de valoración pues es imposible pero bueno lo sigo bastante los exchange por ejemplo me parecen más tangibles o más cercanos porque bueno al final vas a tener un flujo de caja ahí y saber lo que hay entonces dedico casi más tiempo a estar trabajando Coinbase que a estar con Bitcoin a día de hoy y todo el tema de blockchain pues bueno vas teniendo poco a poco sus casos de uso Mastercard está haciendo alguna cosa Visa también ya hemos visto que Facebook ha sacado ahora los wallet lo ha empezado a lanzar en Estados Unidos en Nicaragua creo que era bueno Paypal se ha ido metido también con el tema de las criptos Square o sea poco a poco el mercado pero todo esto lo que te lleva es al Realization Day es decir si sí que funciona así y tal necesitamos que todas estas lo vayan adoptando y que todas estas sufran en un evento y luego tienes el tema regulatorio que a ver la gente le daba un poco igual pero esta mañana también hablando porque bueno me ha llamado otra persona y tal estaba comentando con el tema de Coinbase entonces ya lo digo aquí también hace unos días estábamos hablando con el ex directivo de Coinbase y él nos decía que hasta ahora la SEC no lo había regulado no porque no quisiese sino porque era demasiado gordo el tema y no quería meterse en ese follón pero que ahora ya el tema de las criptos es tan importante que al final estamos hablando de un activo que ya te digo yo que la Reserva Federal no se va a hacer la tonta que le van a meter mano entonces antes no quería porque era muy gordo el tema era un marrón porque era un marrón básicamente ahora ya lo van a tener que regular por necesidad entonces a ver también un poco que pasa con todo el tema de las criptos bueno pues cuando los bancos centrales le metan más mano y demás que ya sabemos que a la cripto en sí pues está alejado del sistema monetario tal cual como hoy pero que las transacciones se pueden controlar más que se puede conocer quién es la contraparte de hecho este también nos decía cosas interesantes como que ciertos países como Taiwán Suiza y demás por legislación tú tienes que conocer siempre quién es la otra parte en la transacción entonces con el tema de las criptos estaban haciendo un poco oídos sordos pero que eso también se tenía que atajar tarde o temprano entonces bueno no sé lo comento un poco porque me parece curioso y son cosas que bueno nos han ido comentando y las tengo ahí un poco en el en la idea por detrás ¿no? de a ver qué pasa pero que es que yo no puedo dar ninguna solución en este aspecto porque está por desarrollarse a mí otra de las cosas que últimamente sí que me está preocupando algo más es lo que se está hablando del tema de Tether ¿no? de que sea como no sé dónde lo escuché el otro día y hablaban justo de esto de que Tether es quien lubrica todo el sistema y al hilo a la relación de lo que está habiendo con la burbuja inmobiliaria en China etcétera pues como que no se sabe muy bien esa estable coin donde tiene su contrapartida no se sabe en qué bancos está ese dinero no se sabe en qué está invertida y que yo creo que las preocupaciones del ecosistema cripto vienen también uno por la regulación que estás hablando y otra por esas estable coins que a ver que están nutriendo todo el sistema pero a ver dónde está esa contrapartida ¿no? y por ahí también se puede tirar bastante el hilo yo sigo investigando sobre ello un poco además de lo que yo ya hemos traído a grandes expertos sobre el tema de criptomonedas aquí a Proyecto Pioneros y otra de las cosas que a mí me preocupan mucho es el tema de la seguridad ¿no? de que hoy salía por ejemplo que se ha hecho viral en las noticias que lo he visto por todas las redes sociales es un pantallazo de una cuenta o del registro de una cuenta que hace 400 días o cosas así invirtió en una shitcoin que es ShibaCoin creo que es y había invertido 8000 dólares y se habían convertido en miles de millones de dólares en un año y claro tú ahora lo piensas y dices vale en perspectiva eso no le va a pasar al resto de los mortales si es una entre una millonésima parte ¿vale? pero claro como la seguridad de todo eso ¿no? como porque al fin y al cabo luego el dinero todavía a nivel cripto no se puede utilizar para lo que sería el día a día o para hacer inversiones en el día a día al final tienes que pasar por fiat y a partir de ahí tributación y locura ¿no? absoluta esa cuenta que tenga miles de millones de dólares en un wallet a ver cómo retira eso en un exchange cualquiera etcétera o sea es un caos absoluto ¿no? hay una cosa si dime no bueno te iba a decir esto a nivel de seguridad alguien que sepa de seguridad en plan serio es decir de ciberseguridad me refiero esto es así pasa lo dices por ahí en círculos y en cuanto no lo explican la gente echa espumarajos por la boca porque dice vamos a ver el bitcoin el bitcoin es hackeable y la gente no es hackeable no es hackeable porque la transacción todos sabemos vamos a ver el 99% del tiempo la transacción del bitcoin no es hackeable el 99% del tiempo el 99,9% del tiempo el bitcoin está alojado en un wallet que tiene un punto de conexión a internet así es en ese momento significa que eso en cuestión es hackeable pero puedes llevar a un monedero en frío que para eso se han creado y eso no es hackeable porque no tienen conexión a internet que no lo hace la gente pero es que eso el 99% de las personas no hace eso claro por eso tu bitcoin en puridad es hackeable ¿vale? porque lo tienes en un wallet porque te lo decimos que puede pasar narices entonces para eso existe el otro la gente te dice no pero el dinero fiat también es hackeable porque el dinero del banco lo roban pero el dinero del banco es fungible leches si roban el dinero del banco no es mi dinero a mí me da igual yo tengo mi dinero en la cuenta y me lo van a dar el bitcoin es mío si roban el bitcoin a mí nadie me respalda ese dinero es mío entonces es el problema de por qué el dinero en metálico fungible no es hackeable y el bitcoin es hackeable si es que tiene un punto de internet me trae un monedero frío y entonces yo acepto totalmente que no es hackeable esto va a tener alguna repercusión a nivel internacional y tal no creo alguna vez ya hemos visto que ha habido ciertos hackeos ha habido cierto ruido no se va a hackear todo el sistema ni mucho menos pero sí que lo digo a nivel de usuario que hay que entender un poco las las cosas y los matices que me parece decir también por precaución porque a ver me parece fantástico que la gente invierta en bitcoin pero luego hay una brecha de seguridad y no estás cambiando la contraseña de tu wallet pues hombre a ver también un poco de responsabilidad porque que me digas no es que no es hackeable bueno vale no cambies la cuenta tu cuenta de coinbase ha aparecido en la web tú no cambies la contraseña vamos a ver si es hackeable o no entonces un poco de responsabilidad que bueno pues tiene sus cosas evidentemente a mí yo estoy notando que mucha gente me pregunta a mí cuando me dicen te dedicas al tema de la inversión lo primero que me preguntan no sé si a ti también sobre todo gente neofita en esto es ¿y eso del bitcoin qué? todo el mundo ¿eh? ese es el comentario cuñao ¿y el bitcoin qué? que me han dicho que sube mucho eso ¿no? claro cuando te preguntan esto y yo pienso en perspectiva yo lo he estudiado yo me comí también lo he dicho muchas veces que jugueteé mucho cuando trabajaba de broker con altcoins en 2017 2018 con auténticas burradas apreciaciones por 10 veces de un día para otro o sea locuras ¿no? y luego también viví toda la caída de 2018 todos estos años del puro desierto hasta que ahora los dos últimos años ha empezado a subir otra vez con fuerza ¿no? pero lo que digo es una cosa el círculo de competencia que tú tienes que tener para lo que estabas comentando anteriormente para guardar de manera segura esos bitcoins porque no estamos hablando de meter 100 euros en Coinbase estamos hablando de que si lo quieres equiparar como una inversión grande de tu patrimonio vamos a poner un 5 o 10% y tienes un patrimonio grande claro ya no estás metiendo 100 euros estás metiendo mucha gente podría estar metiendo 5.000 10.000 15.000 20.000 ahí es donde yo veo que tienes que tener una curva de aprendizaje grande para tener como si dijéramos de manera segura eso que estás invirtiendo ¿no? y yo creo que la mayoría de la gente no lo está haciendo es decir entran directamente como has dicho tú en Coinbase y desde ahí lo mandan a Binance y desde Binance pues tienen ahí compran 4 altcoins y Ethereum y Bitcoin ¿no? pero esa inseguridad que tienes si las cosas van bien como dicen que van a ir ¿no? ahí es donde yo creo que la gente no está haciendo su trabajo en eso a ver yo un poco la experiencia que he tenido así por las mis allegados y tal pues al final es gente que entra un poco en el tema de las criptos porque las apreciaciones son altas entonces los retornos están ahí para ganar dinero no, yo es que voy a entrar 200 pavos y lo saco cuando haya doblado hombre, no me parece un procedimiento muy ortodoxo muy riguroso de análisis y demás pero bueno es un poco el acercamiento que yo he tenido así que es gente que evidentemente pues le diga tiempo lo analiza estudia más y puedes evidentemente con el tiempo si estás muy metido oye, está ahí así que hacerlo parte de tu ventaja competitiva pero esos son los que menos la mayoría de la gente ir más por pura especulación sí, sí así es y pasando ya de lo que hemos tratado tema de sectores disruptivos etcétera abrimos un nuevo bloque que sería ¿cómo analizáis vosotros las empresas tecnológicas a nivel cualitativo y cuantitativo? a mí me preocupa esto por el simple hecho de que hay algunas empresas sobre todo de las que hemos hablado antes de crecimientos exponenciales que muchas de ellas no llegan ni a generar EBITDA o no llegan ni a generar EBIT a nivel de un propio descuento de flujos de caja o etcétera es casi imposible analizarlas las tienes que analizar a nivel cualitativo y a niveles de segmentos por usuarios de valor de usuario de ARPUs etcétera 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 vosotros ¿cómo analizáis estas empresas tecnológicas que muchas de ellas no generan todavía beneficio por puras estimaciones o ¿cómo hacéis el trabajo de análisis tanto cualitativo como cuantitativo en este sentido? Sí a ver es verdad que muchas de estas pues no ganan dinero entonces de ahí vienen un poco todos los problemas eso es así nosotros bueno lo que hacemos un poco es que al final esto es un patrón en tecnología y es que todas las curvas de desarrollo de negocio pues siempre tienen algún proxy anterior porque una tecnología se construye sobre otra entonces hay ciertas velocidades que se acoplan ¿no? la manera pues el 5G se construye sobre el 4G el 4G sobre el 3G y el 3G sobre el 2G y al final pues bueno es darle más potencia a las antenas saturar más las antenas y mejorar un poco los mejorando los chips y demás ¿qué pasa? que a ver al final cuando tú creas una proyección de la compañía pues si te basas en algo anterior te suele arrojar algo de luz en plan oye pues mira ya en este punto debería ser rentable esta tecnología las márgenes deberían ir por aquí porque la tecnología pasada da estos márgenes y estos las mejoradas entonces por narices tienes que dar ese mínimo de margen más un plus entonces bueno es un poco acercamiento de inferencia de lo que se hizo en el pasado para poder proyectarlo a futuro porque a día de hoy pues no lo das también es cierto que hay que ser un poco aquí avispado y ver cuando una compañía te está dando vidas negativos o flujos de caja free cash flow negativos a propósito porque están invirtiendo mucho en crecimiento pero si parasen algo de eso pues los free cash flow aparecerían de manera bastante bastante notoria entonces eso también un poco ahí casi te diría que es más cosa cualitativa porque si no conoces el negocio no puedes ver un poco que realmente se está haciendo así y que es cosa del equipo directivo que consideran que ahora merece más invertir un euro que obtener todavía el retorno de eso para luego más adelante conseguir dos de retorno en medio de lo que conseguirías hoy entonces bueno es un poco el mix de ambas cosas nosotros vamos ya lo he dicho alguna vez lo que hacemos es eso cogemos curvas anteriores le hacemos un poco la proyección tres, cinco años de cómo creemos que va a seguir evolucionando la compañía y bueno pues luego adaptar un poco el tema de múltiplos y demás a la situación también hay que tener en cuenta aquí los tipos de interés o si los tipos de interés son más bajos subes un poco más el múltiplo por propia lógica y si los tipos de interés van subiendo pues el múltiplo lo tienes que comprimir algo más y básicamente es eso o sea tampoco consiste en hacer la rueda en una cosa súper compleja en más pues saber que estás con los ganadores eso te diría que es casi lo esencial porque si no lo vas a pasar mucho peor entonces estas cosas funcionan bien con los ganadores cuando empiezas a ser el número dos ya lo empiezas a tener más complicado que funcione así el tema y luego eso pues comparar con tecnologías anteriores saber un poco a qué dirección vamos saber la aplicación concreta de lo que estamos haciendo que no es en plan como decía antes coche autónomo bueno sí coche autónomo pero esto en los próximos tres años como de explosivo no es tanto como para que me dé ese frica flow que yo necesito para justificar la valoración a día de hoy y ya está o sea tampoco es que tampoco tiene tantísima ciencia es casi más un poco la práctica constante el estar con las mismas compañías y ya saber cómo van respirando al final al final es un estudio cualitativo puro y duro de ver el sector de ver la tendencia general de ser la líder y a partir de ahí de ver sus ventajas competitivas frente a sus competidores que no les quiten el terreno y la historia es claro cuando tú ya tienes varias donde elegir del mismo sector claro ahí que tienes que ver múltiplos comparables es decir sobre ventas es decir enterprise value sobre ventas y decir oye a ver aquí cuál es la que puede estar mejor si es líder si está a unas valoraciones pero claro si no puedes calcular todavía los beneficios porque son ciencia ficción aún ahí que tiras tiras más de lo que dices de múltiplo de ventas y ver si de verdad está fuera del rango histórico y se ha ido de madre o se está quedando un precio más asequible si a ver nosotros no utilizamos el ratio con las ventas sé que a la gente le gusta y está bien ya te digo nosotros es más el decir venga pues en cuatro años creemos que este negocio ahora mismo te está dando un margen free cash flow del menos 2% y que en cuatro años va a ser capaz de dar el 20 por X motivos de la tecnología comparable porque es el líder ahora mismo entonces claro tú lo proyectas en cuatro entonces en cuatro ya haces el comparable con el resto del sector y dices mira esta está más barata o no ¿qué pasa? que ahí entra el juego lo que te digo de que sea el número uno porque por decir vale está más barata esta pero esta yo creo que no es el número uno pues entonces mira mejor no inviertas en esa invierte en la que sale barata tampoco falta que sea la más barata es decir que joder te da retorno a futuro y dices es el líder pues ya está vete con esa que lo vas a hacer bien pues si te vas con las otras al final al final los números te van a acabar saliendo mal a mi caso no porque si una se queda todavía en más pérdida si no se pone en lado positivo más tarde la líder las de atrás les va a pasar lo mismo peor ¿no? también sí totalmente muchas veces también esta forma de invertir también tiene su cierto riesgo porque cualquier problema que haya con el crecimiento cualquier problema que venga dado les meten un perdón que habla mal pero le meten unos hostiazos increíbles ¿no? porque aquí si falla el crecimiento si falla las expectativas si hay algo de ralentización algunas de estas me viene a la cabeza por ejemplo Tesla ¿no? que es una empresa que ya se está estimando yo he visto análisis en Twitter de gestores a 10, 15, 20 años vista de lo que van a vender los coches y yo digo Dios mío si no si no podemos ni analizar casi lo que va a pasar dentro de 5 años como para ponernos a ver a 20 años vista ¿no? no sé si eso muchas veces es acto de fe o como lo ves tú o análisis profundo porque lo adornan de muchas maneras pero puedes caer en eso ¿no? en entregarte la retórica del mercado adyacente y de lo que decimos siempre ese FOMO de perderte la nueva tecnología sí a ver algunas de estas algunas de estas son especialmente complejas y te voy a decir bueno te voy a contar un poco una historia que creo que casi ayuda más y es que hace cosa de bueno hace ya algo de tiempo estamos hablando con un directivo de Uber entonces él nos decía joe yo me acuerdo cuando estábamos en la ronda la D o no sé qué este era americano ¿vale? entonces estaba desde el origen en Uber estábamos en la ronda D y tal y nosotros pensábamos no vamos a tener ya ronda E esto se acaba y llegaba la ronda E y era más grande y después de la E decíamos no ha llegado la F ni de coña y llegaba la F y joder era más grande y decía bueno pues cuando salgamos a bolsa esto ya se acaba y los inversores tal y salimos a bolsa y no pasó nada y bueno pues ya seguro que va a pasar un año y van a ver que esto no tal y pasa un año y joder Uber sigue ahí entonces es curioso esto porque me hizo pensar bastante luego le pregunté bueno y tú a qué lo achacas y dice pues mira a veces creo que la verdad es que le he tomado un poco la idea y esto hace ya tiempo ya te digo bueno a tiempo vamos hablé de cosas de un año así o menos pero pero que sí que me ha dado un poco consolidar la visión con algunas de estas ¿vale? en particular porque dices bueno ¿por qué se siguen valorando tan altas? o la aplica Tesla ¿por qué se siguen valorando tan altas? si realmente los flujos no están mejorando no son tan tan explosivas y ahí están y es porque creo que sencillamente a ver el mundo ha ido cambiando y estas compañías pues sabes que no las puedes quitar porque ese es el tema ¿no? porque planteate ahora el mundo sin Uber o sin no sin Uber sí el tipo de negocio de Uber ¿sabes? siempre va a estar alguien ahí porque realmente tiene utilidad planteate el mundo sin Tesla pues alguien tiene que estar ahí porque tiene utilidad y encima dentro de años va a tener todavía más utilidad entonces estos ciertos negocios donde prácticamente eres tú el jugador o si hay otro jugador pues son por zonas y no se están tocando y hay como cierto ámbito monopolístico sin que sea monopolio pero hay como cierto rastro monopolístico creo que sencillamente los inversores son totalmente partidarios de mantener las valoraciones muy altas porque la utilidad que ofrecen es real y no las puedes quitar ¿eso significa que vayas a conseguir grandes retornos a futuro? posiblemente no pero como que se empiezan a convertir en utilities ¿sabes? sí, en utilities a valoraciones desproporcionadas pero están ahí con el caso de Tesla creo que pasa un poco a ver toda lógica te dice y a los datos los tienes también que el resto de coches están invirtiendo en electrificación y que están llegando y que cada vez la masa de vehículos va a ser mayor entonces Tesla en este aspecto va a tener competencia pero la gente ya ve un paso más allá y te dice bueno ya no solo es electrificación sino también estamos pensando en autonomía es un poco más peligroso esto porque claro al final la autonomía a día de hoy de Tesla es las betas que están lanzando que es pues algo excesivamente en beta y que no tiene tanta no es es decir no es un monopolio llamémoslo así asentado entonces es un poco preocupante Tesla creo que juega ahí a esas dos situaciones o tesituras electrificación un poco más adelante autonomía como electrificación prácticamente es verdad que ellos son los jugadores únicos que hay de peso en el mercado pues bueno la gente les está dando ese premio y con Uber pues bueno pasa un poco igual ¿no? al final es si tienes a Cabify o para la parte de Uber Eats tienes a Globo pero bueno al final ellos tienen sus nichos son grandes están en muchos países y la quitas o sea si la quitas alguien tiene que dar ese servicio porque yo quiero utilizar mi coche para ir a algún sitio y los taxis son peor opción porque las aplicaciones son más son peores Uber te recoge mejor tal y sobre todo la parte de la parte de las comidas pues igual es una funcionalidad que se ha visto que es muy útil pides a tu casa el plato de comida y te llega entonces alguien te tiene que solucionar eso así que no sé el tema de las valoraciones en esos en ese tipo de negocios en concreto que no aplican a Freecast Flow y que no ves que a futuro ese Freecast Flow se vaya a arreglar creo que sencillamente se mantienen porque se están convirtiendo en una especie de utilities del siglo XXI y es que ahí se pone la cosa compleja porque si no si no tienes a donde agarrarte a nivel fundamental y le pones un múltiplo que muchas veces es ya exigente no lo siguiente ¿no piensas que a lo mejor esto viene dado por el tema de ese esa barra de liquidez ingente que muchas veces piensas oye es que la financiación es tan barata que cualquier empresa aunque esté a tope deuda aunque haya el proyecto más loco está de que no quiebran de que es muy difícil en esta financiación tan bestia de que quiebren ciertas empresas no sé que ahí es donde se soporta y que luego cuando hay amenaza como hemos estado hablando antes amenaza de subida de tipos fuerte progresiva que no sé si sucederá ahora nos comentarás tu opinión todas estas empresas empiezan a sufrir fuertemente porque ya pasó cuando ya hubo amenaza de tapering el año pasado hubo unas correcciones brutales no sé si el mercado dice bueno mientras haya liquidez extrema en el mercado pues vamos a subir un perfil de riesgo un poco más y ahí es donde las valoraciones se vuelven más exigentes y cuando se corte un poco el grifo de esto en ese momento esas cotizaciones volverán más a lo normal a la media que no significa que vaya a desaparecer las empresas como tú bien estás diciendo son utilities están convirtiendo en algo que está en nuestra vida en nuestro día a día pero a lo mejor las cotizaciones ya no serían tan exigentes o los múltiplos tan exigentes pues mira creo que es un poco mix o sea no me cabe duda que la facilidad en la liquidez por parte de los bancos centrales ha apoyado estas situaciones pero tampoco soy partidario de creer que las ha apoyado al 100% y que es la causa justificable absoluta que lo explica todo influencia han tenido no me cabe duda y lo veo lo veo porque pues bueno está ahí tengo amigos que tienen una SAS un tema de suministros tal fácil y joder metían rondas de 30 millones ya y hay confianza en plan tío nos están metiendo y en plan estamos un producto que es un alfa o sea el dinero está ahí y esto lo he visto ya varias veces y el dinero está ahí no me cabe duda pero pero también es cierto que es la primera vez en la historia que estos negocios tienen una capacidad rapidísima de dar un servicio internacional gracias a internet porque realmente a ver internet llevamos 20 años funcionando con internet pero es que en los últimos 10 es cuando de verdad ha explotado cuando de verdad se ha hecho fácil para el usuario y te has quitado el rollo aquel yo me acuerdo antiguamente no es decir que es una tecnología que ya está implementada entonces claro eso a los negocios que surgen ahora y que son de este tipo pues les permite un crecimiento que jamás en la historia un negocio lo ha tenido entonces a esas velocidades tenían esa capacidad entonces ni siquiera Coca-Cola en su momento o IBM es que IBM tienen que hacer los servidores y los ordenadores o sea estamos por primera vez en la historia que es un poco también lo que decía antes de la evolución en los modelos de negocio y tal que es parte del desarrollo humano que esto ocurre entonces sí que tiene cierta justificación que algunos de estos negocios pues tengan unos precios altos porque de la noche a la mañana es que tienes una tienda montada en todo el mundo y que puedes vender entonces si tu negocio tiene utilidad va a ser vas a crecer muy rápido vas a escalar enseguida y vas a conseguir un huevo de clientes entonces es verdad que eso pasa así que creo que es un poco un mix de ambas cosas un mix de que a la parte de los inversores pues se han tenido dinero hay facilidad hay levantar capital y deuda con relativa facilidad para emprender este tipo de negocios o este mundo y luego pues bueno que al final los negocios que funcionan así pues es que pues es que se extienden rápido entonces una cosa con la otra creo que es lo que ha llevado a que al final los inversores pues sean más propicios a darles valoraciones más altas porque saben lo que hay detrás y porque se está viendo es decir estos negocios lo estamos viendo con negocios que de hace 7 años estaban así y se crearon hace 7 años pues entonces la pregunta es vale pues que van a hacer los negocios que encima se están creando pues bueno es un poco el asunto sí, sí, sí ahí es es la delgada línea por eso no sé si me estoy volviendo ya un poco boomer en este sentido de que hay veces que yo me sale mi lado más conservador y decir oye vamos a apostar a lo mejor por una tecnología en la que como ya bien decías está ya bien bien dada tiene grandes generadores de caja está más consolidada a lo mejor no tiene un crecimiento tan alto pero sin embargo te deja dormir más tranquilo también no tienes esa esa variabilidad a ver vosotros yo siempre lo digo que vosotros tenéis una gran suerte al tener un vehículo como puede ser un fondo de inversión a nivel fiscal que vosotros como gestores pues podéis hacer más rotación y no os penaliza tanto pero a nivel personal la penalización de tantas rotaciones es altísima mientras vosotros tributáis al 1 un inversor particular tributa al 20 al 19 los beneficios y ahí es donde tú tienes que mirar también que son dos estilos diferentes lo hablábamos antes of the record antes de empezar la charla comentaba lo siguiente que hay que ser muy prudente muchas veces los gestores a la hora de qué posiciones entráis etcétera porque mucha gente que no sabe cómo hacéis la operativa en el fondo o qué hay tras esa operación que estáis haciendo y que se ha filtrado pues muchas veces no no es adaptable a los inversores particulares porque tenéis una casuística diferente en los fondos efectivamente pero bueno es así y pasando a lo que sería la propia cartera de Andrómeda como me has comentado que lo tengo por aquí la tenía por aquí en la otra pantalla como me has comentado estuviste en este año con posiciones amplias de liquidez y estabais un poco más conservadores y justo en este tercer trimestre habéis empezado a mover de verdad las cosas bueno de verdad estabais moviéndolas ya antes pero digo de empezar a hacer operaciones porque empezabais a ver que las valoraciones empezaban a poner interesantes en ciertas empresas cuéntanos un poco cuáles son las grandes apuestas o cuáles son las grandes posiciones que tenéis actualmente en cartera y que pueda ser interesante pues charlar un poco sobre ellas porque ya no sé los movimientos que habéis hecho si nos puedes comentar un poco sí sí a ver bueno respecto a lo de la liquidez es verdad que a principio del año vamos esto lo hemos puesto en todas las cartas que hemos dicho estábamos más defensivos o más precavidos digámoslo porque había mucha cosa que bueno al final no ha catalizado entonces esperemos si el año que viene ya acaba catalizando o no que a ver por ser sinceros por casi mejor que no catalicen evidentemente porque te hace la vida más fácil menos problemas pero bueno había mucha cosa bastante preocupante y en general el entorno estaba muy caliente que ahora por lo menos pues no está tan caliente si hay algún pocket alguna cosita por ahí pero bastante más normal porque febrero era toda la locura de las SPACs las criptos los negocios high growth pues múltiplos disparados etcétera que veías a negocios que decías se han beneficiado un huevo de la pandemia pero sabes que este año es imposible que la situación les siga beneficiando de esa manera y van a tener crecimientos muy buenos pero se van a acoplar a algo más de la normalidad entonces Zoom mismo o Peloton y bueno estaban por los aires entonces decías esto tiene que venir Realization Day para todas estas que es un poco lo que ha venido y de hecho bueno ahora todas esas pues ya las tiene más baratas porque han pasado varios meses la gente dice que ahora Peloton ha caído bastante y sí, sí ahí hay cositas o sea hay cosas interesantes y bueno pues ya un poco dilucidar cuál es un buen negocio ahí y cuál no pero vamos no me cabe duda que hay cosas muy muy interesantes y en general ha pasado bastante con el sector la verdad entonces ya ha sido un poco una mezcla decir bueno pues la Fed se ha mantenido más laxa de lo que esperábamos pero bueno están convencidos de ellos así que veremos si alguna vez tienen el problema un poco más adelante por el momento no lo creemos y luego pues bueno eso las compañías muchas veces pues se han ido comprimiendo la gente se ha ido olvidando de ellas están a múltiplos más interesantes y cuando sumas un poco las dos cosas pues dices pues mira me compensa ya empezar a invertir el fastidio es que bueno claro durante este tiempo el mercado ha ido subiendo y nosotros pues bueno con la liquidez y tal no ha subido tanto prácticamente estábamos bastante parados entonces bueno pues ya en el tercer trimestre ya va soltando fuerza luego hubo la caída de septiembre que ya fue como venga pues esta ya la cogemos que esta tiene buena pinta y bueno en esa tesitura estamos ahora mismo no estamos invertidos al 100% que tenemos ya bastante inversión estamos contentos con lo que tenemos hay cosas bastante baratas en la cartera y ya está y que vayan ejecutando pues un poco este trimestre y sobre todo el año que viene porque no es cosa nunca de las compras baratas y en tres días en tres semanas ya te están subiendo entonces suelen llevar un poco de calaje porque bueno la gente en estas pues tiene que ir limpiando un poco la idea de que ya la pandemia se ha pasado que es otro entorno normal que los crecimientos van a ir de otra manera etcétera a sentarse a la situación y nada bueno eso es un poco la situación general a nivel de cartera lo que tenemos pues mira bueno te pasé la carta así que la tienes por ahí aunque no tengo por aquí la hecha tengo Take-Two Twilio Koopa Arapland Octa Cruise Strike son principales positivos que estoy viendo aunque lo tenéis bastante repartido es decir casi todos márgenes del 3% y empresas a nivel tecnológico de todo bueno también veo por ahí Mastercard Square Paypal sí bueno a ver algunas ya se van moviendo por ejemplo Take-Two pesa algo menos Mastercard no está ya en bolsa desde hace dos semanas o cosas de estas las otras pues se han ido moviendo más de hecho hoy la que más peso ha tenido ha sido Twilio obviamente sí ha presentado resultados no ha ido bien sí claro claro entonces nada bueno el negocio no me pasa nada simplemente han querido los resultados y ya está o sea vamos que el negocio no me afecta entonces es la típica que no te preocupa o sea que tiene lógica entonces bueno es un poco el movimiento de las otras Octa también está por ahí arriba CrowdStrike está arriba Coupa a ver Coupa por ejemplo no es una cuestión tan cuando la tengamos no es esa tan tan explosiva como por ejemplo CrowdStrike pero sí que es verdad que Coupa viene de una situación donde ahora el consumo de lo que ellos plantean se está recuperando bastante bien y del mercado Coupa que se dedica Coupa Software para la gente CoupaSum sí CoupaSum Procurement es decir es un negocio de software que básicamente lo que te hace es aportarte datos en lo que es todo el tema de suministros tuyos de proveedores etcétera para que lleves la contabilidad para que tengas el contacto de proveedores luego se han ido ampliando más cosas tienen CoupaPay que es el sistema de pagos ellos propio para hacer el pago a proveedores tienen un sistema de analítica que lo que te permite es saber la fiabilidad a nivel financiero del proveedor que estás contactando para saber si te va a pagar si no hay un sistema de inteligencia ahí detrás plan que te dice oye pues mira te cuido con este proveedor que tú eres un constructor pero aquí resulta que estos tíos por tales motivos pues va a ser difícil que lo mismo te hagan un pago pues mira entonces no me interesan estos proveedores me interesan estos otros y tal ¿qué pasa? y claro durante la pandemia su negocio se ve un poco parado porque también tiene toda la parte de lo que es el travel que es todo el tema de la gestión a nivel financiero de viajes de empleados que claro eso estaba totalmente parado entonces ¿qué pasa? que bueno CoupaSum está volviendo un poco a retomar porque bueno la sociedad después de la pandemia se ha abierto etcétera entonces es un negocio fantástico es muy bueno pero claro le vino la pandemia que le afectó un poco entonces ahora tiene esa tesitura que es en plan todavía está afectado porque la gente se cree que que seguimos en lo mismo pero realmente los flujos de ingresos les están volviendo otra vez rápido porque la situación se está reseteando a lo que había anteriormente entonces bueno pues en ese escenario y viendo un poco los datos que tenemos la verdad es que creemos que debería empezar a mejorar ya lo que pasa es que no sabemos igual que decía antes si va a ser justo este trimestre o si va a ir a febrero vale eso es lo que no sabemos exactamente porque los datos ya te lo dan pero bueno a veces que a veces es curioso los datos te lo dan presentar bien pero también los inversores encuentran la duda de no es que el margen aquí bueno si te pones a buscar cosas tal es que siempre en un pre-review va a haber algo entonces cuando la psicología está mal del inversor cuesta mucho cambiarla y a veces es dos, tres trimestres que es como mira lo hemos estado haciendo cojonudo ya de una vez darnos el ok entonces bueno a veces un poco ese trabajo que es cosa que está fuera de nuestra competencia porque es psicología inversora y no lo puedes saber pero bueno esa es un poco la aplicación de Copa las otras puro crecimiento pues también son un poco los negocios que hablábamos y tal Take 2 le hemos bajado algo el peso porque ha estado subiendo y ya está Take 2 ¿a qué se dedica también? Take 2 bueno Take 2 es la de los videojuegos es la dueña de general ah vale de Rockstar claro sí sí Rockstar vale vale no sabía que era Take 2 vale vale sí sí la tenéis como principal posición cuando hicisteis la carta luego has dicho que ha subido tanto que la has reducido un poco ¿no? sí le hemos reducido pues dos puntos más o menos porque empezaba un 5 un 5 con algo pues ha pesado un 3 con algo por ahí también veo CD Projekt también tema de videojuegos y yo creo que ya está por aquí Unity bueno creo que está Unity 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 no la veo no sé si estará ya será en una posición bueno entra y sale de vez en cuando o sea que si no está es que estamos no porque Unity está carilla entonces en cuanto cae un poco vuelve a entrar porque me gusta el negocio pero cuando sube la tenemos que soltar hay otros negocios que tienes por aquí que me encanta como puede ser Autodesk Adobe Beba System etcétera que son bueno estas sí que son más de mi estilo ¿no? de estas de generadoras de caja pura y dura más más consolidadas o Paypal esas están más consolidadas pero bueno oye que esas también a ver si es que es decir tampoco al final por un poco de diversificación de cartera tampoco podemos tener todas las súper 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 explosivas porque es que de esas hay 5 entonces tenemos que estar un poco más diversificados y hay tecnologías que son algo más maduras en apariencia pero que están ahí entonces pues fíjate Paypal si está haciendo cosas interesantes no solo ya con la idea de la super app sino que se están metiendo en toda la parte de criptos también de que la propia aplicación la utilices como un broker un exchange toda la parte que se están metiendo ahora como Square se están metiendo también en todo el buy now pay later o sea a ver que son cosas que están teniendo por detrás crecimientos brutales entonces me dices sí Paypal tiene más años bueno sí a ver el nombre tiene más años pero joder están cogiendo curvas de crecimiento que son súper interesantes entonces bueno aunque lleve más años cotizando creo que pueden ganar dinero ahí y Square igual Square que compró claro yo es que por lo que estoy viendo son estáis invirtiendo en empresas que están en en doble dígito alto de crecimiento es decir son empresas como has dicho tú con crecimientos explosivos para los siguientes por lo menos 3-4 años porque son sector pagos online sector videojuegos sector recurrente SaaS bueno hay de todo un poco pero sobre todo por ahí de esos crecimientos puros y duros todo lo que has dicho de tema nube o todo lo que va ramificándose dentro del cloud o sea ciberseguridad que también está creciendo mucho Crosstrike no sé a cuánto estará creciendo los últimos años pero una barbaridad 60 al 70 no sé cuándo están o 50 no sé es una locura es una locura y otra cosa ya que te quería preguntar es vale vosotros hacéis ese movimiento pero creo que antes por lo menos el año pasado que yo recuerde teníais bastante tema FAG creo que teníais Netflix por lo que has comentado Amazon etc y ahora ya no las veo para nada en cartera a no ser que a lo mejor hayáis hecho algún movimiento a última hora esta decisión no la habéis hecho esta decisión porque ha sido porque aquí somos muy fan lovers pero comentaros un poco tus preocupaciones a lo mejor será porque está en esta esa mejor valoración o si a ver o sea creo que se puede leer como que ha sido un plan maestro luego tampoco es decir mira te lo digo un poco el tema a ver Apple encontramos cosas de mayor crecimiento en Apple y el tema del supply creemos que lo va a afectar en algo vale porque la cadena de suministros de chips están muy comprimidos estos tíos son los amos en el tema del supply o sea yo no he visto una cosa igual de Apple de proveerse de chips en un entorno en el que es tan complicado me parece que en serio la gestión ahí es una cosa descomunal y que nadie la tiene en cuenta pero aún así algo de efecto va a tener y han dicho que bueno de hecho la propia producción de los iPhone ahora el 13 y tal pues ya te contaban en unidades que ya tienen que bajar un poco etc entonces creemos que ahí puede haber algo de deslocalización no en el Q4 que van a estar fuertes sino ya en el año que viene en el inicio entonces bueno Apple en ese aspecto un poco menos de interés Netflix pues la hemos tenido siempre pero ahora mismo está cara así que nada ahora mismo no podemos hacer nada de hecho o sea lo hizo muy bien con lo del calamar la verdad es más es que fíjate no lo compramos creo que fue en verano no compramos que nos salió barata en verano nos salía bastante barata pero no compramos porque estamos con alguna de estas otras y tal y fue en plan Netflix o esta otra venga pues esta otra que no me acuerdo cual sería de las que compramos en verano pero vamos tú ves la amenaza tú ves una amenaza por parte de Disney a Netflix o ni de coña nada nada cero no el ecosistema son dos o tres y una es Disney y otra es Netflix o sea cero cero ahora es un poco más preocupante es un poco más preocupante el que se esté moviendo a móvil porque significa que bueno ya están viendo que los crecimientos pues se van a ir frenando y que necesitan ampliar la oferta del catálogo y no soy yo excesivamente optimista de que la parte de móviles les vaya a salir bien ojalá que sí ojalá que sí pero pero por historia tecnológica esas cosas no suelen salir muy bien un negocio que se ve pivotado obligado a pivotar a otro y tal no sé pero bueno a ver qué pasa pero al margen de eso vamos yo a Netflix creo que el ecosistema es Netflix Disney Plus y un tercero que posiblemente sea HBO Max sí lo he estado probando lo he estado probando ahora que yo tenía HBO y lo han cambiado HBO Max y lo he estado probando y han hecho cosas muy bien porque lo que era la plataforma HBO anterior era un desastre auténtico y ahora con HBO Max lo he estado probando un par de días y va muy parecido han copiado casi todo lo mejor de Netflix y la verdad es que está yendo bastante bien lo que pasa es que la creación de contenido de Netflix es una locura es decir al nivel que van ellos no va nadie nadie tiene nadie es tan valiente bueno valiente entre comillas para crear esa barbaridad y estar quemando capes, caja, contenido y seguir igual totalmente mira te voy a enseñar una cosa bueno esto es un gráfico que lo pusimos el otro día pero como más lo tengo por aquí a mano lo puedo acercar a la cámara y se ve rápidamente para que se vea una imagen vale más que mil palabras entonces a ver si te lo puedo ampliar mira la generación de contenido de shows de Netflix de Netflix versus los otros entonces pues bueno ahí lo tienes Netflix la gráfica de la izquierda y el resto son las otras entonces esto te coge desde el 12 desde el 2012 hasta el 2021 y entonces bueno pues ya ves un poco el baremo de producción esa es la ventaja de Netflix la cosa es que Disney puede hacer eso es que no le veo yo todavía con las agallas o con el tipo de accionistas que tienen para ponerse a hacer eso Solín que sí que puede hacer Netflix y ahí es donde sí a ver es que es complicado porque es también un poco como planteas el modelo de negocio porque claro tú Disney Plus estás apostando por calidad extrema entonces si quieres hacerlo de Netflix puedes hacerlo porque si miras el coste de dinero que se ha gastado Disney en producción con Netflix está bastante equiparado pero claro Netflix perdón Disney juega mucho al triple A absoluto Netflix juega te meto de todo y de repente no salen los juegos del calamar pero también no salen 50 series que son un bodrio sí sí pues qué pasa que claro sería un cambio del modelo de negocio de Disney que a día de hoy ni se lo han planteado y honestamente produciendo como tiene Marvel Star Wars y tal no creo que tenga cabida no funcionaría vale entonces creo que cada uno está jugando su baza y esto es como un póker y cada uno tiene su mazo sus cartas y está jugando bien entonces creo que es eso evidentemente y claro a la hora de captar usuarios para Netflix es algo más fácil que para Disney porque le tiras a todo Disney le tira solo al triple A ¿sabes? un poco de la limitación que tienen ellos bueno pero son dos modelos que además cuando ya han abierto parques etcétera pues bueno también son negocios aparte en muchos aspectos en la que me sorprende es Amazon porque Amazon está plana presenta resultados justo cuando estamos grabando esto pues va a presentar resultados trimestrales ahora cuando terminemos ¿cómo la ves? Amazon porque a mí me alucina lo de Amazon y sin embargo está plana lleva plana todo el año y sin embargo los fundamentales no paran de crecer no sé ¿cómo la ves tú? Sí a veces es un poco psicología de los inversores que le ocurre y tal pues mira a ver a nivel de datos algo del supply creemos que ha debido afectar entonces hoy lo deberían decir así que no sé muy bien en qué se va a reflejar ese aspecto la parte de la publicidad les ha venido bien toda la deslocalización que ha habido con Facebook porque ahí han debido meter algo más de tráfico seguro lo que pasa es que bueno la parte de publicidad tampoco es tan grande aunque bueno ya tiene peso en Amazon ya veremos porque yo creo que es el de verdad es el diamante bruto que tiene Amazon que todavía no lo está explotando del todo y luego el cloud pues bueno a ver es que no hemos visto en ningún punto que la parte de AWS se haya ralentizado entonces creo que va a seguir la misma dinámica evidentemente son más grandes con lo cual pues cada vez les cuesta más crecer pero bueno que es que entra dentro de la lógica entonces la verdad no hay gran cosa con Amazon de hecho por pura transparencia ayer con mi socio Juan le decía por la tarde oye ¿por qué no entramos en Amazon? no por los trimestrales de ahora y tal sino porque es que está barata entonces lo que pasa es que tampoco nos gusta subir mucho más de 30 y algo posiciones o algo así y bueno vamos a ir y yo teníamos otras también y yo bueno ¿por qué meterle? de hecho ayer fue un poco la tesitura de metemos a Amazon o metemos a Paypal y compramos más Paypal pero sí la verdad es que en Amazon no le veo ninguna historia o sea sencillamente eso y luego bueno Facebook y Google que es que es un poco la otra historia no llegasteis a tener porque yo me acuerdo que sí que teníais Netflix y Amazon pero no sé si teníais también Facebook y Google en cartela ¿tenéis las dos también? y no tenéis nada ahora tampoco ninguna de las dos bueno Google yo creo que Google la venimos un poco antes creo que Google la venimos un poco antes ¿y qué opinas de Facebook? de todo el movimiento que está habiendo esta semana con el tema del metaverso con el tema de la realidad virtual ¿crees de verdad en ello? ¿crees que se está lanzando un triple? ¿crees que esto está siendo también un plan orquestado hace ya 5 o 10 años por parte de Mark Zuckerberg o ves que se le pueden echar los de antimonopolio y regulaciones y hates a nivel publicidad y está preparando un cambio de marca para otra estrategia o directamente que ha encontrado un nuevo océano azul y está invirtiendo más fuerte que nadie al principio ¿cómo ves el tema de esto? porque es complejo es muy complicado a ver sí que está claro que lo del IFA sabemos que le iba a afectar todo el tema este de la actualización de IOS el 14.5 el tema de la trazabilidad en la publicidad sí, a Alphabet no le ha afectado apenas a Google no le ha afectado no, porque ellos ellos no tienen ellos es entorno Android ellos te van a sacar una solución dentro de no se sabe muy bien año, año y algo entonces ya le afectará no te preocupes aunque bueno al final como es su entorno cerrado lo van a parchear bien lo que pasa van a ser la gente que sea muy dependiente de Android lo va a pasar mal entre ellos Twitter que está salibrado porque tiene más dependencia en Android que en iOS pero bueno al margen de eso que esto sí que lo veíamos con Facebook y fue la razón de por qué desinvertimos en Facebook y por qué desinvertimos en Snapchat que las teníamos por el IFA lo veíamos clarísimo es que a ver esto se puede recomponer va a llevar tiempo todo el tema del metaverso de Zuckerberg pues me parece un poco etéreo todavía han dado como una proyección de inversión en 10 billion el año que viene pero claro no han dicho cuánto es metaverso y cuánto no espero que al metaverso dinero va a ir porque quieren contratar 10.000 personas aquí en Europa entonces inversión va a ir pero pero es que es todavía demasiado etéreo porque no le veo la aplicación de uso exactamente al tema del metaverso porque que me digas que el metaverso es Roblox o es Fortnite eso no es metaverso esos juegos videojuegos con buenas interacciones te metes dentro y tal pero o sea ponemos nombres a cosas que creo que es más de lo que es ¿vale? y no sé Facebook ahí exactamente es decir ¿qué pretenden? ¿quieren sacar un videojuego donde metas al usuario y sea como una especie de Roblox no creo que intenten hacer eso porque bueno a Amazon no le ha ido del todo mal con New World pero que es bastante complicado y ya hemos visto todo lo que ha sufrido Amazon para conseguir sacar ese juego entonces no sé no sé no no me cuesta mucho ver cómo puede hacer Facebook funcionar el tema del metaverso creo que es un poco cuestión de Zuckerberg de decir oye yo creo que es confianza en Zuckerberg ¿no? o sea yo creo que los inversores los que se están quedando porque está está cayendo Facebook frente a todas las demás porque presentó buenos resultados a base de lo que hemos dicho antes de lo que le podía afectar la lo de la privacidad de Apple pero pero claro mucha gente se está replanteando vale entonces es un voto casi a ciegas a que Zuckerberg sabe lo que está haciendo pero es que le está metiendo una de Capex brutal ¿no? a todo ello muy por encima de cualquier otra empresa en esto no sé si habéis investigado algo más sobre esto del metaverso o al final yo creo que casi todos los analistas todavía están un poco verdes en esto ¿no? que no se sabe muy bien cuáles sean las aplicaciones que nada como lo habíamos dejado que habíamos hecho un corte hemos hecho un corte para el tema un descanso estábamos hablando del metaverso ¿no? que es complicado ¿no? que tú no encontrabas es difícil de dilucidar por dónde quiere tirar Mark Zuckerberg ¿no? por ahí sí sí yo o sea a ver es verdad que van a hacer mucha inversión en Capex pero nada te garantiza que esa inversión en Capex es que no es decir esta tarde se supone que van a presentar algo así que ahora lo miraré cuando acabemos la reunión si van a presentar una aplicación nunca bueno vamos a ver una inversión alta en Capex no te garantiza que tu aplicación vaya a funcionar eso de hecho Snapchat no se crea así TikTok no se crea así y no hay ninguna en la historia que se haya creado por ser el más bestia y el meter más Capex entonces eso ya juega un poco en contra tuya si lo que quieren porque es verdad que a ver 10 billones al final es un auténtico dineral en servidores que te van a gastar el año que viene entonces bueno si no sé es que esos servidores entiendo que es para dar la potencia para crear algún tipo de entorno que permita el engagement del usuario pero como en una aplicación dentro de Facebook en un entorno nuevo que van a crear o sea no sé es todo muy etéreo todavía es que no es como un poco de fe ciega en Zuckerberg porque ya ha intentado hacer varios movimientos muy inteligentes quería transformar Facebook y todas sus redes en un tipo WeChat pero claro los reguladores le han parado ya varias veces con Libra le pararon con los micropagos le pararon también y está intentando muchos movimientos muy inteligentes para lo que tiene pero los reguladores les están parando una y otra vez esos movimientos y la siguiente que está intentando es con la realidad virtual y ahí es donde hay me pasa lo mismo que a ti que es una empresa que a estas valoraciones y a nivel cuantitativo si no hay ninguna afectación del mundo online son unas valoraciones ridículas a nivel fundamental es decir tiene ese margen lo que pasa es que el mercado está temeroso de lo que estamos hablando de que vale esa cantidad de capes ingente que se está metiendo ahí ¿por qué? ¿por qué esto? si tienes un negocio tan brillante y que va tan bien y con esos márgenes etcétera no sé si vosotros por eso abandonasteis lo que es o tú directamente por lo que has dicho abandonasteis la posición por las regulaciones que iban a venir del tema de privacidad que le iban a afectar mucho a Snapchat se ha visto que ha caído un 20% pero a Facebook no se ha visto tanto en los resultados no sé si tú dices que les puede afectar de futuro o no de hecho precisamente lo que creemos es que lo que le iba a afectar ahora en el Q3 es que bueno iba arrastrando un poco el tema por eso el otro día los resultados también cayó un 5 cuando presentó y tal bueno esa fue un poco la razón nosotros la quitamos por eso creo sinceramente que es a ver es que estaba viendo digo a ver tienen que haber anunciado algo estoy mirando ahora justo lo que ha anunciado Facebook entonces bueno sí aquí han sacado cosas de realidad virtual y tal ahora me las le doy más tranquilo pero insisto no sé yo esto todavía lo veo demasiado primario por ejemplo es que te ponen aquí VR for work es decir realidad virtual para el trabajo a ver estos son incordios Amazon tiene perdón Microsoft tiene la suya que son las HoloLens y están muy bien para entornos industriales en ciertos puntos tienen las empresas muy grandes pero el VR para el trabajo o sea todavía estamos muy lejos de que eso eso sea práctico la verdad más engorro a día de hoy que otra cosa entonces a ver Facebook lo que tiene que hacer creo yo es reestructurar otra vez los datos para que sean estén bien montados de manera que al publicista le den una buena trazabilidad de los anuncios y eso es inversión en desarrollo web igual que Facebook hace 10 años es decir montar buenas trazabilidades que tu sistema de publicidad programática funcione bien que es un fastidio que a raíz de lo de Apple pues te ha generado evidentemente no ha sido cosa suya pero Facebook siempre te da los mejores datos entonces bueno lo que tiene que hacer Facebook otra vez es trabajar que lo van a hacer y lo van a tener una solución que parche el problema que te da Apple y bueno pues Facebook te vuelve a dar esos CPMs que es lo que quiere la industria y por ese motivo Facebook es interesante entonces por eso porque está barata y tal comprarla por el metaverso pues ahora mismo me parece una cola al aire que no es muy no es muy útil en 3 años pues no sé iremos viendo a ver un poco que se va desarrollando pero a día de hoy es un OtherBets es un OtherBets ahora mismo como tiene como tiene Alphabet ahí esa sección de OtherBets en la que bueno puede salir cosas lo que pasa es que creo que le está metiendo bastante más capes que las OtherBets en Alphabet totalmente totalmente entonces no sé no sé veremos o sea yo tengo la mente abierta no estoy negativo con Facebook ya lo digo de hecho ahora está barata y si crees que lo de EliteFa se puede arreglar pues es interesante comprarla pero no la compraría por cuestiones por lo de metaverso y Alphabet yo quiero hacer luego un hilo después de esto porque me he comprometido a hacerlo porque es una empresa que es una de mis principales posiciones Alphabet además dices que salisteis hace ya unos meses ¿no? ¿por qué salisteis? porque a ver yo creo que de las que más se está sorprendiendo en crecimiento y que más fuerte la veo ahora a nivel fundamental yo creo que es Alphabet ¿no? ¿cómo ves la empresa solo a grosso modo rápido para que ¿cuál es vuestra visión? sí a ver pues es que realmente tampoco veamos mucha cosa negativa en Alphabet creo que la vendimos porque nos fuimos a otra que pensamos que iba a crecer más y la verdad es que Alphabet lo ha estado haciendo muy bien la parte de GCP pues les está funcionando bien no van a conseguir nunca ser Azure o ser AWS es otro tipo de funcionalidad la que están planteando antes de eso de lo que te digo una de las cosas que tenemos las dudas es de las proyecciones de cuando de verdad va a empezar a generar beneficio ¿no? porque ahora mismo a diferencia de Azure o de AWS la parte cloud de infraestructura de Google todavía da beneficio operativo negativo ¿no? a diferencia de las otras que ya están dando unos márgenes espectaculares no sé si vosotros estudiáis más o menos cuando habría o cuál era la estimación de cuando se empezaría a dar beneficio porque eso ampliaría muchísimo los márgenes ¿no? operativos de Alphabet sí 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 totalmente a ver ahí necesitas pasan dos cosas uno primero que ellos están invirtiendo bastante fuerte entonces se están comiendo ahí un poco el margen y dos que esto ocurre en cuanto empiezas a tener escalas y la inversión se estabiliza de repente el margen pum sale bastante disparado entonces no me extrañaría a mí que en un año y algo por ahí ya estén dando margen la parte del cloud sí sí ahí es que ampliaría mucho la generación de caja aún o sea es que si estamos en márgenes operativos del 30% después voy al 35-40 sí sí o sea que que está es una máquina increíble de dinero sí a ver están invirtiendo fuerte porque se lo pueden permitir y es que el mercado está ahí o sea yo la verdad la parte de GCP la parte de GCP o sea en Alphabet no es que me preocupe así gran cosa pero aparte de GCP sin lugar a dudas no me preocupa nada porque los crecimientos te van a venir sí o sí entonces y Kurian es un tío muy bueno a mí aparte el CEO que trajeron para GCP me parece que es el de Oracle me parece que le ha dado la reestructuración que necesitaba y tal ¿cuál es ahí un poco el problema de GCP al entrar en esto? fíjate a veces creo que casi lo más interesante para ellos no lo van a hacer pero lo más interesante para ellos sería vender GCP ¿sabes? y que les pagasen tal el múltipro de más ¿por qué? porque a ver dentro de Google nunca vas a conseguir la escalabilidad que necesitas para ser algo tan potente como Azure o como AWS ¿vale? estar dando una solución tercera bueno no es tan o sea es más nicho ¿vale? no tiene la capacidad de cómputo de potencia de AWS y al final la superintegración en el ecosistema de toda empresa que es Microsoft entonces te has quedado ahí un poco en un terreno de un tercero intentas jugar un poco más aquí eres el open source pero realmente no lo eres porque estás dentro de Google son buenos porque por ejemplo BigQuery pues fantástico y tiene funciona muy bien ¿vale? Anzos que lo lanzaron es muy interesante pero bueno es más como cargas de trabajo un poco más muchas empresas lo tienen como el segundo para algunas cosas de testeo entonces bueno no sé creo que en otro negocio Klaus si se lo comprase pues casi que le daría más potencia pero bueno pero yo creo que a lo mejor por diversificar y no estar tan centrado solo en tema publicidad yo creo que no lo van a hacer pienso no, no, no no lo van a hacer no lo van a hacer y ellos están contentos y a ver o sea que va bien el negocio entiéndase pero pero no sé es que un negocio de de IaaS como es ellos con un negocio SaaS fuerte de cloud o sea que no te pondría te podría vender una barbaridad sí, sí y no he visto porque no sé si habéis llegado a tener Microsoft encarteada los últimos años sí, sí Microsoft sí que la vendimos sí, sí Microsoft sí que la vendimos hace poco sí, sí porque es que eso es otra locura o sea lo de Microsoft con Satya Nadella y la transición de lo que estamos hablando del SaaS de la nube de todo o sea es el tótem o sea yo ahora mismo lo veo y digo Dios mío o sea es que no hay por dónde cogerla y decir oye es que tiene algo que están haciendo mal bueno a lo mejor tú que tienes un círculo de competencia amplio en tema videojuegos y tal con todas las compras que están comprando de nuevas IPs etcétera de nuevos estudios no sé cómo ves la empresa actualmente porque a mí me parece una locura no sé si las poblaciones a lo mejor sean muy exigentes actualmente pero es que los crecimientos ya no desde que llegó Satya Nadella los crecimientos se han duplicado casi los márgenes han mejorado una barbaridad el Capital Occasion también además no tiene esos esa fijación de los de antimonopolio porque ya le metieron candela en su momento con respecto a las otras que estábamos hablando anteriormente y Microsoft parece que está como ahí tan pancha haciendo adquisiciones bestiales y sin miedo a que le digan al regulador no no sé si es verdad lo del regulador es totalmente cierto es como que a Microsoft la tienen un poco olvidada como ya le metieron caña claro y está diciendo pues nosotros aprovechamos los demás no hacen adquisiciones ningunas y nosotros nos ponemos las botas porque generamos igual de caja ¿no? ¿cómo la ves tú? entonces bueno a ver pues es que Microsoft no puede sacar ningún pero o sea están ejecutando bien la parte de videojuegos que me has dicho pues están haciendo lo que tienen que hacer que es comprar estudios que es lo que les falta para darle la potencia a Game Pass porque servicio de suscripción en videojuegos te va a funcionar si tú tienes las IPs las propiedades intelectuales de los juegos y la parte de cloud es que si el problema de Microsoft es que joder casi todo a ver te puedo sacar peros pero a efectos del revenio pues no les afecta ¿no? pues por ejemplo te puedo sacar peros en la parte de identidad en ciberseguridad pues no son los números 1 hay gente que lo están haciendo mejor pero que se están poniendo las pilas un poco tal pero bueno paquetes que tienen por ejemplo en CRM pues son buenos pero tampoco son los mejores en observabilidad que tienen cositas dentro de Azure pues evidentemente no son los mejores entonces lo que pasa es que están ahí ¿vale? muchas veces el problema de Microsoft es que no son los mejores pero están ahí y como tienen todo el entorno se lo venden a la empresa de entorno entonces la empresa te dice pues si es que ya lo pago con mi licencia entonces ¿sabes? lo acabo aceptando de hecho Teams ha sido eso Teams ha sido puramente la palanca de Microsoft hasta que al final les ha funcionado tú usas Zoom o usas Teams y a mí personalmente me gusta más Zoom pero muchas veces cuando estaban en plena pandemia te decían ya pero por ejemplo a nivel de los institutos o las escuelas ¿sabes? que tenían ya convenios o paquetes con Microsoft y por lo tanto decían bueno pues es que se tiene que hacer por Teams sí o sí por Teams ¿vale? y ya no sé vosotros también me acuerdo que os conocí cuando hiciste también una tesis sobre Slack me acuerdo en su momento que también había competencia con todo esto también con Microsoft si es que Microsoft está en todos lados ¿no? es como que está el problema de Microsoft es que aunque no sean los números uno por el ecosistema que tienen montado es que están metidos en todas las empresas entonces software que tengas y Microsoft te quiera competir lo vas a tener por ahí mareando la pérdida porque están ahí entonces o eres un cada que eres muy bueno o tal o es que te van a estar mareando entonces pues nada a competir con ellos sí, sí y otra cosa ya para terminar repasando todo esto y ya lo dejamos por aquí porque hemos preguntado a muchas empresas y luego ya dejaremos la parte privada para los alumnos porque es una locura la de preguntas que hay por aquí que han preparado que se tienen te van a te van a terminamos terminamos ya pronto es otro Salesforce Salesforce yo te escuché que hablabas muy bien de ella hace unos meses y creo que tampoco la tenéis en cartera actualmente no sé si es que has visto también por tema de valoración o o temas Salesforce sí bueno es que muchas de estas ya te digo no les pasa nada sencillamente bueno es una cuestión de valoración una cuestión un poco de concentrar también más en algún momento teníamos alguna un poco de más y yo creo que es mejor estar más centrado en tal no estar tan diversificado entonces porque bueno también en el entorno creemos que ahora te beneficia un poco más y estar más concentrado igual que meses anteriores pues un poco por cautel era más interesante estar algo más diversificado entonces nada Salesforce es que no tiene gran cosa es decir la parte del CRM pues está funcionando bien porque son dos amos en compradores lag que están con la integración y la verdad es que creo que está dando bastante sinergia así las va a dar ¿tú crees que fue buena adquisición? la de Slack sí yo creo que sí yo creo que sí porque había mucho mercado que dudaba que decía uff no yo creo que sí que a través de Salesforce al final es a ver ¿por qué la ha comprado Salesforce? porque la quieren como punto de contacto más cercano con el cliente ¿vale? porque al final es una app que vas a entrar todos los días es decir el flujo de trabajo de tu empresa se genera ahí en Slack entonces claro eso te permite hacer mucha palanca para vender servicios de Salesforce servicios y analítica porque también tienen la parte de tablo que compraron es fácil a ver pues es más fácil cuando compraron Microsoft esto es un poco más complicado van a tener más quebraderos de cabeza pero sí que creo que se puede hacer bastante palanca sí que creo que dejándole de hecho ya van saliendo cositas interesantes y dejándole tiempo que se vayan integrando mejor las dos compañías yo creo que sí yo creo que sí que les puede beneficiar mucho genial pues lo vamos a dejar aquí lo que es la parte pública porque ya están los alumnos deseosos de preguntarte cositas nada ha sido un verdadero placer hemos analizado muchísimas cosas en dos horas nos ha dado tiempo a hablar de muchos temas te agradezco enormemente que hayas asistido a Proyecto Pioneros espero que a la gente también le guste esta charla los alumnos están por aquí encantados y nada y nos vemos a la siguiente porque esto del mundo tecnológico tenemos para hablar continuamente de muchas cosas cada semana en seis meses te he encontrado otra historia aquí tenemos que hacer reuniones semestrales pues nada ha sido un verdadero placer que hayas pasado por aquí con nosotros estas dos horas espero que te hayas sentido a gusto te has sentido cómodo al final nos gustan las mismas cosas y nada y un abrazo enorme y nada y espero que nos volvamos a ver en próximas sesiones en próximas sesiones Gracias.